Uno de nosotros está mintiendo es una novela de misterio y suspense para jóvenes adultos de la autora, estadounidense Karen M. McManus. El libro es su primera novela, publicada originalmente en los Estados Unidos por Delecourt Press, un sello de Penguin Random House, el 30 de mayo de 2017. El libro utiliza la multiperspectividad para mostrar los puntos de vista de los cuatro estudiantes sospechosos. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos un recorrido de 166 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Una secuela, Uno de nosotros es el siguiente, se publicó el 7 de enero de 2020, mientras que una adaptación de la serie de televisión se estrenó el 7 de octubre de 2021. Capítulo 1 Un lunes de finales de septiembre, Brownwin Rojas se desplaza por About That, la aplicación de cotilleos que recoge todos los rumores y el drama que se cierne sobre su instituto del sur de California, Bayview High. Simon Kelleher, el creador de la aplicación, se acerca a su taquilla y le dice que espere a ver el post de mañana. Brownwin, avergonzada por haber sido pillada en About That, especialmente por Simon de entre toda la gente, cierra su taquilla y se marcha por el pasillo, preguntando despectivamente a Simon qué vida está planeando arruinar a continuación. Simon la sigue, explicando que su aplicación es un servicio público y que los estudiantes que aparecen en ella se lo buscan al mentir y hacer trampas en primer lugar. El teléfono de Brownwin emite una alerta, recordándole que tiene una práctica de matlete en una cafetería local. Sin embargo, Brownwin no va a ir a la reunión, ya que hoy tiene un castigo. Simon también lo tiene, y se sorprende al saber que él y Brownwin se dirigen por el pasillo hacia el mismo destino, el laboratorio del tercer piso del señor Avery. Brownwin insiste en que ha sido acusada injustamente, de lo que sea que haya hecho mientras entra en el laboratorio, donde otros tres estudiantes ya están sentados. Nick McCauley, un traficante de drogas y alborotador, se burla de Brownwin por haber sido castigada. Cooper Clyde, un deportista, lanza un papel a su amiga, una chica popular llamada Addie Prentice. Brownwin está desolada por estar detenida, quiere estar en matemáticas para poder coquetear con el nuevo recluta del equipo. Intenta defender su caso ante el señor Avery, insistiendo en que el teléfono que encontró antes en su mochila no era suyo. Para demostrarlo, muestra su propio teléfono. Brownwin sabe que cualquier estudiante tendría que ser despistado para tener un teléfono móvil en su mochila durante el laboratorio del señor Avery. Él exige a los estudiantes que dejen sus teléfonos en sus taquillas durante su clase y pasa los primeros minutos de cada sesión revisando las mochilas. Esta tarde, el teléfono de Brownwin estaba en su taquilla y Avery encontró un teléfono falso en su bolso. Addie se da la vuelta, sorprendida, también había un teléfono falso en su bolsa. Cooper habla para decir que a él le pasó lo mismo. Simon se lamenta de que alguien los haya engañado a todos y se pregunta por qué alguien querría atrapar en detención a un grupo de estudiantes con un historial escolar abrumadoramente limpio. Simon especula que Natte amañó la detención para poder tener algo de compañía, pero Brownwin piensa que Natte es demasiado vago para un plan así. El señor Avery les dice a los estudiantes que no les cree y comienza a esbozar su tarea. Durante la siguiente hora, hasta las 16, cada uno tendrá que escribir a mano una redacción de 500 palabras sobre cómo la tecnología está, arruinando los institutos estadounidenses. El que no termine su redacción tendrá que volver a estar castigado mañana. Brownwin le ruega al señor Avery que lo reconsidere, ya que todos han sido claramente víctimas de una broma, pero Avery simplemente confisca el teléfono real de Brownwin y se sienta en su escritorio. La narración cambia a la perspectiva de Cooper. Tiene calambres en la mano mientras escribe su redacción, no recuerda la última vez que escribió algo a mano. Además, está usando su mano derecha, aunque su mano izquierda es la dominante. Su padre le instó a que aprendiera a desarrollar la fuerza de su mano derecha también para no malgastar su brazo izquierdo. Su brazo de lanzar, en, tonterías que no importan. Cooper ha luchado durante años con la presión que su padre ha ejercido sobre él para que se convierta en una gran estrella del béisbol. Simon busca su mochila y rebusca en su interior, quejándose de que no encuentra su botella de agua. El señor Avery señala hacia el fregadero del fondo de la habitación y le dice a Simon que tome tranquilamente un trago de allí. Simon coge un vaso de una pila que hay en el mostrador, lo llena y se dirige a su asiento con él. Una vez de vuelta, le pregunta a Nater si ha amañado el castigo. El señor Avery hace callar a los chicos antes de que puedan discutir. En ese momento, se oye el sonido de un coche que se estrella en una de las ventanas del aparcamiento de la escuela. Nater se levanta y se acerca a una de las ventanas, comentando que nunca hay accidentes en el aparcamiento. Brownwin, Addy y Cooper se acercan también a la ventana. Al cabo de un momento, Simon se une a ellos. Todos miran al exterior. Dos coches, uno rojo y otro gris, han chocado en ángulo recto. El señor Avery sale para asegurarse de que nadie ha resultado herido, dejando a Brownwin al mando. Simon vuelve a su mesa, coge su vaso de agua y se asoma al pasillo, observando cómo se marcha el señor Avery. Simon señala que cada estudiante en detención hoy es un estereotipo de película para adolescentes. Cooper es el deportista, Addy es la princesa, Brownwin es el cerebro, Nate es el criminal y Simon es el narrador omnisciente. Cooper piensa en la odiada aplicación de cotilleo de Simon y desea que éste no publique los crueles rumores que ya hacen que los pasillos de su instituto sean lo suficientemente duros. Cooper admite que está bastante asustado por la idea de lo que Simon podría escribir sobre él. Simon bebe un trago de agua y luego frunce el ceño, diciendo que el agua sabe a mierda. Cooper piensa que Simon está siendo dramático, pero entonces Simon deja caer su vaso y se tira al suelo, resollando. Brownwin y Nate corren inmediatamente hacia Simon, y Nate se da cuenta de que Simon necesita una epinefrina. Brownwin se levanta para buscar a un profesor y llamar al 911, cogiendo su teléfono del escritorio del señor Avery y corriendo hacia el pasillo. Cooper se arrodilla junto a Simon, cuyos labios ya se están poniendo azules. Nate rebusca en la bolsa de Simon, buscando su epinefrina, pero no la encuentra. El señor Avery, Brownwin y otros dos profesores entran corriendo en la sala y el señor Avery envía a Cooper a la enfermería para que busque una epinefrina. Cooper corre a la oficina, que está vacía. Rápidamente ve una caja montada en la pared con la etiqueta epinefrina de emergencia y abre el armario. No hay nada en su interior. Busca en un armario, pero no encuentra nada parecido a un bolígrafo. La señora Grayson, una de las profesoras, entra en la enfermería y le ayuda a revisar el armario de suministros. Otro profesor se une a ellos y, después de un minuto, la señora Grayson envía a Cooper de vuelta a la habitación del señor Avery. Le pide que diga a los demás que ella y la otra profesora van a seguir buscando. Cooper vuelve corriendo a la habitación del señor Avery y descubre que los paramédicos han llegado. Tres de ellos traen una camilla a la habitación. Uno de los paramédicos apuñala a Simon con una jeringa mientras los otros dos lo suben a la camilla. Addy está de pie en una esquina de la habitación, llorando. Cooper se acerca a ella y la consuela. Los paramédicos piden al señor Avery que les acompañe fuera de la habitación. Él lo hace, dejando a los cuatro estudiantes conmocionados. Addy pregunta si Simon va a estar bien. Nat admite que no cree que lo vaya a estar. Capítulo 2 Angustiada por lo que acaba de presenciar, Addy llama a su novio, Jake. Sin embargo, cuando él contesta, ella empieza a llorar demasiado como para hablar y Cooper se hace cargo de la llamada. Le dice a Jake que se reúna con él y con Addy fuera. Dice que ha ocurrido algo. El acento del sur profundo de Cooper está en pleno apogeo. Se vuelve más grueso cuando está agitado o excitado. Brownwin le pregunta a la señora Grayson si su grupo de detención puede irse. La señora Grayson supone que sí. Pregunta a los alumnos si Simon comió algo con cacahuetes antes del ataque, ya que es alérgico a ellos, pero todos insisten en que solo bebió un sorbo de agua. La señora Grayson piensa que es posible que Simon haya tenido una reacción retardada a algo que comió en el almuerzo, pero de todos modos recoge el vaso que se le cayó por si uno de los paramédicos o alguien quiere echarle un vistazo. Addy, todavía llorando, grita que quiere irse a casa. La señora Grayson le dice a Cooper que ayude a Addy a volver a casa y los dos se van. Addy agradece el brazo de Cooper alrededor de su hombro, es como un hermano para ella. En el pasillo, se encuentran con Jake y Addy salta a sus brazos. Mientras Jake consuela a Addy, Cooper sale de la escuela y se dirige a su casa. Addy lamenta no haber hecho más por Cooper, que debe estar tan asustado como ella. Sin embargo, sabe que la novia de Cooper, Kelly, sabrá cómo ayudarle. Jake lleva a Addy a su casa, donde la madre de Addy, que ya se ha enterado de la noticia a través de su misteriosa pero infalible red de cotilleo escolar, está esperando en el porche. La madre de Addy la saluda teatralmente, rogando saber qué ha pasado, pero Addy no tiene ganas de hablar, especialmente con el novio de su madre, Justin, mucho más joven, esperando justo dentro de la casa. Jake le dice a la madre de Addy que va a llevarla arriba para ayudarla a tranquilizarse y que después bajará a contarle todo. A Addy siempre le asombra la forma en que Jake le habla a su madre, como si fueran compañeros. Addy reflexiona sobre cómo se criaron ella y su hermana, Aston. La madre de Addy las inscribió a las dos en concursos de belleza cuando eran pequeñas, pero las dos quedaron siempre subcampeonas. La madre de Addy le ha inculcado la creencia de que la única manera de salir adelante en la vida es al lado de un hombre que pueda cuidar de ella. A pesar de ello, Aston, la hermana mayor de Addy, está fracasando en su matrimonio de dos años y la madre de Addy no puede hacer que un hombre se quede. De vuelta al aparcamiento de la escuela, la narración cambia a la perspectiva de Nat. Nat ofrece a Brownwing llevarla a casa en su moto. Brownwing se niega, llamando a la moto una trampa mortal. Nat se encoge de hombros y toma un trago de una botella de bourbon que guarda en el bolsillo de su chaqueta. Le ofrece un sorbo, pero ella se indigna ante la idea de que beba tanto en la escuela como antes de conducir a casa. Nat admite que no bebe mucho y que solo ha cogido la petaca del bar de su padre esta mañana. Está a punto de guardar la petaca cuando Brownwing, de repente, le tiende la mano y le pide un trago. Nat piensa en la escuela primaria. Cuando él y Brownwing asistían a la misma escuela católica, esto era antes de que la vida se fuera completamente al infierno. Brownwing y Nat se sientan juntos en estado de shock, bebiendo de la petaca y comentando lo extraño de lo que acaba de suceder. Cuando Nat comenta que Addy fue inútil durante la prueba, Brownwing le reprende, todos han pasado juntos por un enorme trauma y deben apoyarse mutuamente. Nat encuentra a Brownwing cansada, pero al menos, piensa, no es aburrida. Brownwing le dice a Nat que siente mucho lo de su madre, que murió en un accidente de coche hace poco. Sin embargo, Nat no quiere hablar de su madre y desvía la conversación hacia el colapso de Simon. Brownwing expresa su asombro y admiración por la rapidez con la que Nat acudió a socorrer a Simon y luego dice que debe ponerse en marcha. Nat se ofrece a llevarla una vez más y esta vez ella acepta. Mientras Nat la ayuda a levantarse, ella tropieza, aparentemente sintiendo ya los efectos del alcohol. Brownwing le da a Nat su dirección y le dice que vive en la parte rica de la ciudad. Nat ayuda a Brownwing a ponerse el casco y luego despegan. Brownwing aprieta a Nat con fuerza todo el tiempo, claramente asustada. Cuando llegan a la casa de Brownwing, ella se baja de la moto y su teléfono empieza a sonar. Lo saca de su mochila y contesta. La llamada la perturba y, cuando cuelga, le informa a Nat de que Simon ha muerto. Capítulo 3 A la mañana siguiente, cuando Brownwing se sienta en clase, todavía le cuesta asimilar el hecho de que Simon ha muerto. Cuando suena el timbre, su profesora se pone de pie frente a la clase y da un pequeño discurso en el que informa a la clase de los detalles de la muerte de Simon, tras sufrir una reacción alérgica, fue llevado al hospital, donde murió poco después de llegar. Casi toda la clase está llorando y pasando por la aplicación de Simon, About That, en sus teléfonos. Aunque Brownwing siempre odiaba la aplicación, la admiraba un poco. A pesar de ser una aplicación de cotilleo, cada palabra que se publicaba en ella era siempre cierta. La propia Brownwing nunca aparecía en la aplicación. Solo había una cosa, que Simon hubiera podido escribir sobre ella, pero ahora nunca sabrá cuál es. La señora Park dice a la clase que habrá un servicio conmemorativo para Simon el sábado, después de un partido de fútbol, y que el profesorado mantendrá a los estudiantes informados sobre los planes de la familia de Simon para su funeral. Suena el timbre y toda la clase se levanta para salir, pero la señora Park le pide a Brownwing que se quede atrás. Las amigas de Brownwing, Yumiko y Kate, le dicen que la esperarán en el pasillo. La señora Park le dice a Brownwing que el director Gupta quiere que todos los estudiantes que estuvieron detenidos asistan a una terapia especial individual. La escuela va a traer a un profesional y Brownwing se reunirá con ellos a las 11 am y Brownwing sale al pasillo, donde Kate y Yumiko la protegen de las miradas de los demás estudiantes mientras caminan por el pasillo hacia cálculo. Evan, un estudiante de matemáticas del que Brownwing está enamorada, se acerca a ella en el pasillo y le dice que si alguna vez tiene ganas de hablar, él está cerca. Aunque Yumiko le dice a Brownwing que Evan estuvo preguntando por ella ayer en el entrenamiento de matemáticas, Brownwing no siente nada, ha perdido todo el entusiasmo por su enamoramiento a raíz de lo ocurrido. Después del cálculo, Brownwing y sus amigas se encuentran con Nate en el pasillo. Tiene un aspecto desaliñado, como si acabara de salir de la cama. A pesar de su aspecto desaliñado, Brownwing se siente abrumadoramente atraída por Nate. Le preguntan si ya ha ido a su sesión de terapia, pero él no sabe de qué está hablando. Acaba de llegar a la escuela aunque son más de las 10 de la mañana. Los dos se despiden y Yumiko y Kate comentan lo mala y promiscua que es la reputación de Nat. Brownwing desearía poder contarles el cuidado con el que Nat la llevó ayer a casa en su moto, pero decide no decir nada al respecto. Después de su siguiente clase, Brownwing se dirige a su sesión de orientación. Se sienta frente a su orientador habitual, que le dice que el orientador especial llegará pronto. Mientras tanto, le habla de su solicitud de ingreso en la Universidad de Yale, de sus numerosas actividades extracurriculars y de sus excelentes notas, pero Brownwing no se muestra entusiasmada. No quiere pensar en lo que tuvo que hacer para subir sus notas de química el año pasado. La narración avanza dos días, hasta el jueves, y cambia al punto de vista de Cooper. Entre clase y clase, un anuncio por los altavoces del colegio convoca a Cooper, junto con Addy, Nat y Brownwing a la oficina principal. Ya ha respondido a varias preguntas de la directora Gupta sobre la tarde de la muerte de Simon hace unos días, pero supone que ella quiere hacer otra ronda. Cooper se une a Gupta, Addy, Brownwing, Nat y un policía en el despacho de Gupta. El policía se presenta como el oficial Budapest, y luego le dice al grupo que los resultados de la autopsia de Simon han llegado e indican que ingirió una gran cantidad de aceite de cacahuete poco antes de su muerte. Pregunta a los alumnos si vieron aceite en la taza que Simon cogió del fregadero de la habitación del señor Avery, pero ninguno de ellos recuerda haber visto nada. Addy recuerda que Simon dijo algo sobre los teléfonos móviles que habían acabado en todas sus mochilas, fruto de una broma. Brownwing explica a Gupta y a la gente que todos encontraron teléfonos móviles falsos en sus bolsos y fueron detenidos. El agente pregunta si Simon podría haber sido el responsable de la broma, pero Addy señala que él también tenía un móvil falso en su mochila. El agente pregunta si alguno de los estudiantes ha tenido problemas con Simon o con su aplicación de cotilleo. Nat fue el único de ellos que apareció en la aplicación, y aunque admite que ser cotilleado era irritante, niega que le molestara mucho. El agente Budapest pregunta si los otros tres se preocuparon alguna vez por acabar en la aplicación de Simon. Cooper habla y dice que no, pero su voz no suena muy segura. Se da cuenta de que Addy se ha puesto pálida y Brownwing se ha sonrojado. Nat le dice alegremente al oficial que todo el mundo tiene secretos. Esa noche, durante la cena, la familia de Cooper se sienta a comer y todos empiezan a hablar de la muerte de Simon. El hermano pequeño de Cooper quiere escuchar todos los detalles sangrientos, pero su abuela, Noni, le hace callar. Ella ha vivido con ellos desde que su familia se trasladó a California desde Mississippi para que Cooper pudiera jugar al béisbol más seriamente. El padre de Cooper le recuerda un próximo partido que tiene ese fin de semana, pero Cooper no puede dejar de pensar en cómo el oficial Budapest le hizo preguntas de sondeo antes sobre los Epipens desaparecidos. Mientras la familia de Cooper limpia después de la cena, suena el timbre. La novia de Cooper, Kelly, está en la puerta, aunque antes le había dicho que estaba demasiado ocupado para verla esa noche. Kelly abraza a Cooper y le da un paquete de sus caramelos favoritos. El teléfono móvil de Cooper zumba en su bolsillo y lo saca. Alguien le ha enviado un mensaje. Hola, guapo. Intenta ocultar su sonrisa mientras responde al texto, que le pregunta si está disponible esa noche, que es un mal momento. Cooper observa a Kelly hablar animadamente con su familia. Sabe lo hermosa y amable que es, pero, no obstante, le envía un mensaje a la persona misteriosa diciéndole que los echa de menos. Capítulo 4 La narración cambia a la perspectiva de Addy. Es jueves por la noche, y Addy sabe que debería estar haciendo los deberes antes de que Jake pase por allí, pero en lugar de eso se sienta en su tocador a jugar con su pelo. Suena el timbre y Addy sabe que Jake ha llegado. Mientras él habla con la madre de Addy en el piso de abajo, Addy piensa en Simon. Tenía pocos amigos y, aunque tuvo algunos intentos de romance en uno de ellos con Kelly, la novia de Cooper, no tenía pareja cuando murió. Addy cree que Simon y Brownwin podrían haber sido una buena pareja, pero piensa en la cara de Brownwin antes, durante el interrogatorio de Budapest, y observa lo, poco triste, que parecía por la muerte de Simon. Addy y Jake se acuestan juntos en la cama. Jake le dice a Addy que la madre de Simon lo llamó y le preguntó si sería portador del féretro en el funeral de Simon el domingo. Addy recuerda que Jake y Simon eran amigos en la escuela primaria y secundaria, antes de que Jake se dedicara a los deportes. Addy cree que Simon empezó con About That para impresionar a Jake e incluso para intentar recuperar su amistad, pero el tiro le salió por la culata cuando la aplicación de cotilleos empezó a hacer a Simon más enemigos que amigos. Para Simon, sin embargo, ser temido era incluso mejor que ser querido. Jake le dice a Addy que la excursión de su grupo de amigos a la playa mañana sigue en pie. Aunque Addy no quiere que se invite a un chico llamado TJ, Jake confirma que estará allí. Jake y Addy comienzan a besarse. Solo hace unos meses que empezaron a tener relaciones sexuales, aunque todos en la escuela piensan que han estado durmiendo juntos durante años. Cuando Jake le pregunta a Addy si quiere tener sexo, ella escucha la voz de su madre en su cabeza diciéndole que, si dices que no demasiado, muy pronto alguien dirá que sí y acepta. La narración cambia a la perspectiva de Ned. Sigue siendo jueves por la noche y Ned está en su casa, fea y en ruinas, que comparte con su padre, medio muerto, que está constantemente borracho o desmayado, viviendo de una indemnización que ganó cuando sufrió un accidente en su trabajo de techador. La madre bipolar de Ned no está realmente muerta. Eso es solo lo que él le dice a la gente. En realidad, ella abandonó a su familia hace años, y Ned ahora gana algo de dinero vendiendo hierba y analgésicos para complementar los escasos ingresos de su padre. Ned comprueba cómo está su querido lagarto, Stan, y luego contesta a su teléfono cuando éste emite un pitido. Una chica llamada Amber, a la que conoció en una fiesta el mes pasado, le ha mandado un mensaje para ver si quiere quedar con ella, y él la invita a venir. Llega otro mensaje de uno de sus amigos. Chad es un enlace a un blog anónimo titulado sobre esto. La entrada del blog, escrita de forma anónima, detalla la motivación de un misterioso individuo para matar a Simon Kelleher, alguien que todo el mundo quería muerto. Chad cree que el blog es una broma de mal gusto, pero Ned, que ha pasado una hora siendo interrogado por un agente de policía junto a tres personas que parecían muy culpables, esa misma tarde, no lo encuentra tan divertido. Capítulo 5 La noche siguiente, Brownwin y su hermana Mav están viendo Netflix. Sin embargo, Brownwin no puede concentrarse en el programa. No puede dejar de pensar en la forma en que el post acerca de esto explotó ese mismo día en la escuela. Aunque los funcionarios de la escuela trataron de rastrear la dirección IP del blog durante todo el día, Brownwin sabe que nadie en su sano juicio enviaría algo así desde su propio teléfono u ordenador. Mav empieza a soñar en voz alta con el año que viene por estas fechas. Cuando predice que Brownwin estará floreciendo socialmente en Yale, Brownwin sé que Mav, que ha luchado contra la leucemia durante la mayor parte de su vida y que solo entró en remisión hace dos años, a menudo vive a través de ella. De repente, Mav aprieta la cara contra la ventana y anuncia que Nate Macauley está en la entrada. Brownwin invita a Nate a entrar y él acepta de mala gana. En la cocina, Brownwin presenta a Nate a Mav, que le comenta a Brownwin en español, por lo que Nate no puede entender que Nate es guapo. Nate se fija en un piano de cola en el salón y pregunta quién toca. Mav responde que Brownwin lo hace. Nate le pide a Brownwin que toque algo y ella se acerca al piano sin mucho entusiasmo. Lleva semanas luchando con una pieza difícil. Ahora, sin embargo, cuando se sienta a tocar, la música le resulta más fácil y se da cuenta de que está haciendo la pieza con gusto. Cuando termina, Nate exclama que es lo mejor que ha oído nunca. Ese mismo viernes por la noche, en casa de Adi, el agente Budapest está en su salón coqueteando con la madre de Adi. Desvía su atención de la madre de Adi para hacerle algunas preguntas de seguimiento. Adi sabe que hoy, en la escuela, el aula del señor Avery estaba bloqueada con cinta amarilla y los policías entraban y salían todo el día. Budapest dice que tiene una pregunta específica para Adi. El día de la muerte de Simon, ella estuvo en la enfermería esa misma tarde, según el registro. Al principio, ella dice no recordar haber estado en la oficina, pero luego dice que fue porque tenía su periodo y necesitaba medicamentos para los calambres. Cuando Aston, la hermana de Adi, que está de visita durante el fin de semana, habla y pregunta por qué Budapest está preguntando por la visita de Adi a la enfermera. Budapest revela que la policía está investigando por qué no había Epipens en la oficina de la enfermera, durante el ataque de Simon. La enfermera ha dicho que había bolígrafos en la oficina esa mañana, pero por la tarde ya no estaban. Le pregunta a Adi si se dio cuenta de que los bolígrafos estaban en el armario. Adi siente que el corazón le late deprisa mientras le dice a Budapest que ni siquiera sabe cómo es un Epipen. Budapest se va después de unas cuantas preguntas más de rutina, dándole a Adi su tarjeta para que le llame si recuerda algo más de esa tarde. Adi y Aston se dirigen al piso de arriba, donde Aston le pregunta por qué fue tan cautelosa con las preguntas de Budapest. Sin embargo, antes de que Adi pueda responder, suena su teléfono. Aston lo coge y se lo anunciando que Jake está llamando. Adi regaña a Aston por mirar su teléfono, que es privado. Aston le pregunta si Adi tiene problemas con Jake. Adi dice a la defensiva que no los tiene. Abajo, suena el timbre, Jake ha llegado para llevar a Adi a la playa. Adi baja para dejar entrar a Jake. Cuando abre la puerta, TJ está con él. Jake pregunta si a Adi le importa que también lleven a TJ. Adi reprime una risa nerviosa que se le forma en la garganta y dice que no le importa. Jake, mirando el acogedor traje de chándal de Adi, le insta a que se ponga algo más bonito. Adi sube las escaleras y empieza a cambiarse. Mientras elige un conjunto sexy, Aston le advierte de que pasará frío con él y le pregunta si el cambio de vestuario ha sido idea de Jake. Adi no responde a su hermana y, tras cambiarse, vuelve a bajar las escaleras. Adi se siente miserable durante todo el trayecto a la playa. No puede dejar de pensar en el error que cometió justo un mes después de que ella y Jake se acostaran por primera vez, cuando se emborrachó a ciegas y se acostó con TJ. Cuando llegan a la playa, TJ se lleva a Adi a un lado y le dice que las cosas no tienen por qué ser incómodas entre ellos. Él nunca le diría a nadie su secreto. Aunque Adi sabe que su encuentro no fue culpa de TJ, ella fue la primera en besarlo. No se atreve a decir nada. Espera que puedan mantener su secreto. Ahora que About That ha desaparecido, Adi debe admitir que está inundada de alivio. Capítulo 6 El sábado por la tarde, Cooper se siente distraído durante su partido de béisbol. Se repone, se concentra y empieza a lanzar bien. Es un partido de exhibición al que solo se puede acceder por invitación y hay mucho en juego. Después del partido, un ojeador de los padres de San Diego se acerca a Cooper y le dice que siga trabajando bien. Justo después de salir del estadio, el padre de Cooper les lleva a él y a su compañero Luis al Instituto Bayview, donde se celebra el funeral de Simon. Cooper desea no tener que ir, pero sabe que como fue una de las últimas personas en ver a Simon con vida, quedaría mal si no asistiera. De camino a encontrar a Kelly y a sus amigos, Cooper se encuentra con Lea, una chica que intentó suicidarse el año pasado después de que Simon publicara un post sobre que se acostaba por ahí, lo que la llevó a ser acosada durante varios meses. Cooper se sorprende al ver a Lea y le pregunta si se dirige al campo para el servicio, pero Lea comenta que la muerte de Simon es un buen augurio. Les pregunta a Cooper y a Luis si han visto la última actualización del blog About This. Cuando admiten que no lo han hecho, ella se lo muestra en su teléfono. El post describe como el asesino se arrepintió de haber matado a Simon echando aceite de cacahuete en su bebida, pero no pudo detener el plan una vez puesto en marcha. Después de todo, se habían llevado su epinefrina y todas las que quedaban en la enfermería. El mensaje molesta a Cooper. Le parece que lo ha escrito uno de los estudiantes que estaba en la habitación en el momento de la muerte de Simon. Cooper se despide de Lea y se dirige al campo de fútbol, pero mientras el director Gupta comienza a dirigir el servicio conmemorativo, Cooper apenas puede pensar en Simon y, en cambio, circula ansiosamente entre los pensamientos de la publicación del blog, Lea y el explorador de los padres. El domingo por la tarde, Nate recibe la visita de su agente de libertad condicional, la oficial López. Le pregunta cómo le va la escuela y le recuerda que tuvo suerte de que le dieran la libertad condicional por un delito de drogas. Mantener la escuela y no meterse en problemas es la única manera de asegurarse de que sus informes al juez eviten que Nate tenga que volver a la corte. López le pregunta cómo está Nate con respecto a la muerte de Simon y le sugiere que asista al funeral por la tarde. Cuando Nate parece reacio a ir, López le dice que no tiene elección y se ofrece a acompañarle. Sentado en los bancos con el oficial López, Nate se da cuenta de que el servicio fúnebre está plagado de policías encubiertos que miran con atención a Brownwing, Cooper, Addy y al propio Nate. La única amiga de Simon, una extraña chica gótica llamada Jana, lee parte del poema de Walt Whitman's Son of Myself, incluida la sección que dice ¿Me contradigo? Muy bien, entonces me contradigo, soy grande, contengo multitudes. Cuando termina el servicio, los portadores del féretro sacan el ataúd de Simon por la puerta, y entonces uno de los policías de paisano se acerca a Nate y le pide hablar con él, a solas. Capítulo 7 Después del funeral, un agente de paisano se acerca a Addy y le pide que vaya a la comisaría. Addy pregunta si pueden tener su conversación en la iglesia, pero el agente insiste en dirigirse, a la vuelta de la esquina, a la comisaría. Addy sigue a regañadientes al detective Willer a la comisaría y es conducida a la parte de atrás, a una habitación pequeña y mal ventilada. Willer comienza el interrogatorio tras explicar que la presencia de Addy es voluntaria y que puede marcharse en cualquier momento. La detective saca un ordenador portátil de su bolsa de mensajería y navega hasta el panel de administración que Simon utilizaba para gestionar el contenido de su aplicación About Dat. Addy lee el post en el que se alega que Brownwin o Beer robó exámenes del Google Drive de un profesor para aprobar una clase, que Nate o N.M. ha vuelto a traficar con drogas, que Cooper o CC está usando esteroides para mejorar su rendimiento en el béisbol y que Addy o App dio un rodeo íntimo con TJ durante el verano. Después de leer el post, Addy siente que no puede respirar, temiendo que toda su vida esté a punto de derrumbarse. Willer, sin embargo, le asegura que el post no está publicado y que simplemente estaba en la cola de correos de Simon el día que murió. Cuando Willer señala que los otros cuatro estudiantes mencionados en el post son los mismos cuatro estudiantes que estaban detenidos con Simon la tarde de su muerte, Addy admite que es una extraña coincidencia. Willer señala que las únicas cuatro personas que estaban en la sala con Simon en el momento de su muerte tenían una razón para querer mantenerlo callado. Willer revela su punto de vista. Le dice a Addy que si formó parte de un esfuerzo grupal para matar y silenciar a Simon, no comparte la misma responsabilidad con quien tuvo la idea en primer lugar. Addy dice que no lo entiende. Willer señala que Addy mintió sobre su presencia en la oficina de la enfermera ese mismo día. Addy insiste en que simplemente se olvidó, pero en privado piensa que si la hacen pasar por el detector de mentiras, nunca lo aprobará. Mientras Willer sigue hablando de la presión que las redes sociales añaden a la vida de los niños, Addy recuerda que no tiene que responder a ninguna pregunta ni admitir nada. Addy se levanta y dice que se va a ir. Willer advierte a Addy que la ayuda que puede darle ahora no será la misma si Addy se va de la habitación. Addy responde que no necesita la ayuda de Willer y se va. Fuera, se sienta en un banco, preguntándose qué hacer y a quién llamar. Sabiendo que no puede hablar con Jake, llama a Aston y le dice que necesita su ayuda. La narración cambia a la perspectiva de Cooper. Él también ha sido confrontado por un oficial, el detective Chan, quien de igual manera le muestra el post inédito de Simon sobre eso. Cuando Cooper ve las acusaciones sobre su consumo de esteroides, su pulso se ralentiza. No es lo que él esperaba que se revelara sobre él. Chan adopta el mismo enfoque con Cooper que Willer hizo con Addy, dando a entender que los cuatro trabajaron juntos para hacer caer a Simon. Cooper, sin embargo, lo niega todo. La idea es tan estúpida que ni siquiera sería una buena película. Chan saca a relucir los teléfonos móviles falsos y Cooper afirma que aún no sabe quién fue el responsable de ellos ni por qué. Sugiere a la gente que tal vez les hayan tendido una trampa a los cuatro, pero Chan parece no estar convencido. Le dice a Cooper que es poco probable que el foco de la investigación se aleje de los cuatro. Cooper dice que quiere llamar a su padre y Chan le da permiso para hacerlo. Al teléfono, el padre de Cooper le indica que vuelva a casa y que no responda a más preguntas sin un abogado. El detective Chan advierte a Cooper, antes de que se vaya, que los otros tres están en otra parte del edificio, hablando con otros agentes. El que acepte trabajar con el equipo de investigación será tratado de forma muy diferente a los demás. Chan quiere que Cooper tenga esa oportunidad. Cooper quiere decirle al detective que ha entendido mal las cosas, pero recuerda que su padre le ordenó que no dijera ni una palabra más. Agradece Chan su tiempo y se marcha. Capítulo 8. También Brownwing es abordada después del servicio por un detective. Sin embargo, sus padres están con ella y no le permiten responder a ninguna pregunta. Aunque Brownwing se siente aliviada de que sus padres hayan podido ayudarla, se siente avergonzada de que ahora sepan lo que ha hecho, o al menos el rumor sobre ello. En el viaje de vuelta a casa, la madre de Brownwing comenta con enfado lo absurdo que es que los agentes piensen que Brownwing haría daño a alguien, por una mentira. Brownwing habla y admite que el mensaje no era una mentira. Confiesa que sí hizo trampas robando los exámenes de química del Google Drive de su profesor cuando utilizó un ordenador en el laboratorio justo después de él, y que luego los utilizó para obtener notas perfectas en química durante todo el primer año. Los padres de Brownwing están enfurecidos con ella por haber hecho trampa, y están especialmente preocupados porque ahora parece que Brownwing tiene un motivo. Ella insiste en que no le hizo nada a Simon, pero su madre dice que si se descubre que Simon estaba diciendo la verdad, las cosas podrían ponerse muy feas. Brownwing se pregunta en privado por qué Simon no se habría abalanzado sobre la información que tenía sobre ella de inmediato, y si la información del correo sobre los demás también es cierta. Mientras entran en la calzada, los padres de Brownwing le preguntan si hay algo más que no les haya contado. Brownwing dice que no, pero esto también es una mentira. La narración cambia a la perspectiva de Nate mientras soporta un tenso viaje a casa con el oficial López después del servicio. Nate se siente aliviado por haber sacado toda la droga de su casa, ya que sabía que López iba a pasar por allí. De lo contrario, los agentes, que le dijeron que habían obtenido una orden de registro de su casa, podrían arrestarlo. La agente López le advierte a Nate que, en adelante, si trafica con drogas de cualquier forma, ella no podrá ayudarle. Le dice que de los cuatro sospechosos, Nate es el único que no está materialmente cómodo, y tiene la suerte de contar con el apoyo de dos padres presentes. Deja a Nate en su casa y le dice que la llame si necesita algo durante la semana. Cuando Nate entra en la casa, se da cuenta de que su padre alcohólico ha vomitado en el fregadero. Se siente tan enfermo de su terrible vida que podría matar a alguien. Da de comer a su lagarto mientras piensa en la interesante teoría de la policía sobre el asesinato del grupo. Agradece que no se le atribuya todo a él, ya que cree que Addy y Cooper estarían encantados de seguir utilizando a Nate como chivo expiatorio. Sin embargo, Nate cree que Brownwing lo defendería. Nate sale de la casa y se dirige a la casa de Brownwing, aunque no está seguro de lo que quiere de una visita allí. Poco después de llegar a la entrada, el padre de Brownwing sale y le dice a Nate que dé la vuelta y se vaya a casa. Nate acepta con resignación que se están trazando las líneas. Él es el atípico y el chivo expiatorio, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Sale con su moto de la entrada de Brownwing y se dirige a su casa. Capítulo 9 El domingo por la tarde, Addy llega al pequeño condominio de San Diego que su hermana Aston comparte con su marido. Aston ha recogido a Addy de la comisaría y ahora le prepara un café. Las dos se sientan juntas en el balcón y hablan. Aston le implora a Addy que le cuente a Jake la verdad sobre su escarceo con TJ, ya que en algún momento saldrá a la luz, y para él sería terrible enterarse por otra persona. Addy se da cuenta de que su hermana tiene razón. Después de enviarle un mensaje de texto a Jake para preguntarle si puede ir a su casa, hace que Aston la lleve de vuelta a Bayview para que pueda confesar de una vez por todas. La madre de Jake deja entrar a Addy en la casa y le dice que Jake la está esperando abajo en el sótano. Ella encuentra a Jake jugando a la Xbox, entusiasmado por saber de su tarde. Addy, sin embargo, le dice a Jake que ha tenido un día de miedo y que los detectives creen que Addy, Cooper, Nate y Brownwing asesinaron a Simon. Ella le cuenta el motivo, el post About That, que detalla los secretos de los cuatro estudiantes. Addy se toma un segundo para armarse de valor y luego le revela a Jake que se acostó con TJ durante el verano. Jake se enfurece, y aunque Addy insiste en que lo ama y que simplemente cometió un error, Jake le dice que ella ha arruinado todo entre ellos. Le ordena a Addy que salga de su casa, y ella tropieza llorando por el camino de vuelta al coche de Aston. Capítulo 10 La primera mañana de octubre es un lunes, y Brownwing sigue su rutina matutina habitual. Lo que es diferente esta mañana, sin embargo, es que a las 7.30 tiene una reunión con su abogado, Robin Stafford, un abogado penalista de gran éxito. Robin se sienta con Brownwing y comienza a darle algunos consejos sobre cómo manejar la escuela. Le dice a Brownwing que probablemente los investigadores no creen que ella y sus compañeros hayan asesinado a Simon, sino que solo querían conmocionarlos y presionarlos para que revelen información útil. Robin le aconseja a Brownwing que le diga a cualquiera que le pregunte sobre el caso que ha contratado a un abogado, y que no puede hablar de ello sin que su abogado esté presente. Brownwing está abrumada por la nueva forma en que tiene que manejar su vida en la escuela. Robin le pregunta a Brownwing si es amiga de alguno de los otros estudiantes que estaban detenidos ese día, y Brownwing dice que no lo es. La madre de Brownwing interviene para mencionar que Nate McCauley ha estado en la casa tres veces en una semana. Robin está intrigada por esto, y pregunta cuál es la relación de Brownwing con Nate. La pregunta desconcierta a Brownwing, que ni siquiera sabe lo que siente por Nate. Le dice a Robin que, aunque no conoce muy bien a Nate, le reconforta estar cerca de alguien que está pasando por lo mismo que ella. Robin sugiere a Brownwing que piense en mantener la distancia con los otros estudiantes y le aconseja que no les envíe mensajes de texto o correos electrónicos, ya que esto podría dar a la policía más argumentos para sus teorías. En la escuela, solo hay una persona con la que Brownwing quiere hablar, pero es la única persona de la que se supone que debe mantenerse alejada. Ve a Nate en el pasillo, pero él se escabulle rápidamente hacia una escalera. Ella le sigue y se disculpa por el comportamiento de su padre la noche anterior. Ambos admiten que hay más cosas de las que quieren hablar, pero Nate intuye que Brownwing no debe hablar con él. Mete la mano en su bolso y saca un teléfono de bolsillo. Le explica que nadie más que él tiene el número y que pueden utilizarlo para comunicarse sin ser detectados. Sin embargo, le advierte a Brownwing que no lo deje por ahí, ya que los teléfonos desechables son difíciles de rastrear, pero si la policía consigue una orden para su tecnología, pueden confiscar el teléfono. Brownwing sabe que debería tirar el teléfono directamente a la basura, pero lo mete en su mochila. La narración cambia al punto de vista de Cooper. Aunque el ambiente en la escuela es tenso, no es ni de lejos tan malo como las cosas en casa, y Cooper se siente aliviado de estar allí. Después de la clase de gimnasia, Cooper es testigo de cómo Jake le da un puñetazo a TJ en la cara. Cooper se da cuenta de que la parte de la columna de Simon About That relativa a Addy debe ser cierta. En el almuerzo, Addy se sienta con Cooper, Kelly y el resto de su grupo de amigos habitual, pero todos se han dado cuenta de lo que debe haber pasado y nadie quiere hablar con Addy, excepto Cooper. Kelly le pregunta a Cooper si puede ver una foto en su teléfono y enseñársela a otra de sus amigas. Están intentando planificar sus disfraces de Halloween. Cooper le entrega el teléfono de mala gana, pero cuando Kelly le muestra la foto a su amiga Vanessa, el teléfono empieza a sonar. Vanessa pregunta quién es Chris, es el nombre que ha aparecido en el identificador de llamadas. Cooper insiste en que se trata de un chico de béisbol, pero Vanessa desconfía de un tipo que escribe Chris. Con K, Cooper coge rápidamente su teléfono e insiste en que llamará a su amigo más tarde y luego cambia el tema a Halloween. Después de la última campaña, Cooper está a punto de irse a casa, pero su entrenador lo acorrala en el pasillo, queriendo hablar de las ofertas de becas que llegan de escuelas de todo el país para Cooper. Sin embargo, Cooper no tiene tiempo para hablar de la estrategia de reclutamiento, ya que tiene una reunión con un abogado. En su camino por el pasillo, Cooper se encuentra con el señor Avery, que está luchando con una caja pesada. Le ofrece a Avery su ayuda, pero cuando Avery ve el teléfono de Cooper en su mano, rechaza su oferta con desdén. Avery condena a Cooper y a todos los demás estudiantes de Bayview por estar obsesionados con sus pantallas y sus cotilleos y luego se marcha por el pasillo. Cooper está a punto de llegar a casa cuando suena su teléfono. Esta vez es su madre, que le envía un mensaje de texto para decirle que su abuela, Noni, ha sufrido un ataque al corazón y le insta a acudir al hospital. Capítulo 11 Esa noche, Natty llama a todos sus proveedores para decirles que no piensa traficar con drogas durante un tiempo. Tira el teléfono desechable que utilizó para hacer esas llamadas y saca uno nuevo, con el que llama al teléfono que le dio a Brownwing. Ella contesta con desconfianza, comentando lo tarde que es, pero pronto admite que no puede dormir. Brownwing le pregunta a Nat si se acuerda de la fiesta de cumpleaños de uno de sus compañeros en quinto grado. Cree que fue la última vez que ambos hablaron antes de todo esto. Se produce un silencio al otro lado y entonces Nat te oye a Brownwing preguntar, ¿lo hiciste tú? Sabiendo que ella se refiere tanto al post de About That como al asesinato de Simon, él responde, sí y no. Brownwing admite lo mismo. Es culpable del rumor del que la acusó Simon, pero no tuvo nada que ver con su asesinato. Brownwing confiesa que tiene miedo de que todo el mundo se entere de la verdad sobre ella. Natty le dice que no se preocupe tanto por lo que piense la gente, pero Brownwing insinúa que Natty quizás debería preocuparse un poco más por lo que la gente piensa de él. El teléfono real de Natty suena. Es la chica con la que ha estado saliendo, preguntándole si quiere quedar, pero Natty ignora el mensaje para seguir hablando con Brownwing, que admite lo preocupada que está por decepcionar a sus padres. Brownwing comparte entonces sus recuerdos de la propia madre ausente de Nat. Brownwing recuerda que cuando eran niños, la madre de Nat siempre fue amable con ella, y a menudo le decía que Natty solo se burlaba de Brownwing en la escuela porque estaba enamorado de ella. Brownwing le pregunta ahora a Nat si eso era cierto. Nat dice que no lo recuerda. Están a punto de colgar cuando Brownwing admite que estaba enamorada de Natty en la escuela primaria. Después de darse las buenas noches, Natty le manda un mensaje de texto a su novia y la invita a su casa. El miércoles por la mañana, Aston, la hermana mayor de Addy, tiene que convencerla para que vaya a la escuela. La madre de Addy está luchando por conseguir los fondos para contratar a un abogado, y el padre ausente de Addy, que vive en Chicago, no está siendo de ayuda. Además, Jake está convirtiendo a Addy en una paria en la escuela. Aston insta a Addy a no dejar que Jake arruine su vida. Cuando Addy llega a la escuela para pasar el día, ve a la única persona del campus que tiene peor aspecto que ella, Jana, la amiga gótica de Simon, que llora desde que éste murió y parece haber perdido una cantidad considerable de peso. La segunda persona con la que se cruza Addy es el propio Jake. Addy le saluda, pero el finge que no está allí, le pregunta si piensa volver a hablarle, y él le responde que no. Addy se dirige a su propia taquilla, intentando no llorar, y ve que alguien ha escrito, puta, en la parte delantera con rotulador negro. Corre al baño más cercano, se mete en una cabina, se sienta en el retrete y solloza. Addy se queda en el baño durante dos periodos completos de clase, para cuando se recompone, se le ha borrado el maquillaje y se le ha hinchado la cara. Decide que no va a asistir a clase y que se va a ir a casa. En su camino por el pasillo, se encuentra con TJ. Se enfrenta a él y le pregunta a quién le ha contado que se han acostado juntos. Addy le dice a TJ que se va a casa, que sus amigos la han condenado al ostracismo y que nunca más la dejarán sentarse con ellos en el almuerzo. TJ le dice que puede sentarse con él cuando quiera. Addy sonríe de mala gana. Capítulo 12. El jueves por la tarde, a la hora de comer, Brownwing se da cuenta de que todos los que la rodean sacan de repente sus teléfonos y susurran. Algunos incluso la miran fijamente. Mav le muestra a Brownwing su teléfono. Alguien ha hecho otra entrada en el blog acerca de esto, en la que aparece la última entrada de Simon acerca de eso, la que revela los cuatro secretos del grupo de detención. Al final del post hay una nota que insta a los lectores a intentar conectar los puntos. Se pregunta si alguien está moviendo los hilos o si los cuatro estudiantes están juntos en esto. Cuando las amigas de Brownwing, Kate y Yumiko, se acercan a ella para preguntarle qué está pasando, una voz por el altavoz convoca a Brownwing, Addy, Cooper y Natte a la oficina principal. Brownwing camina, como un zombie, entre sus compañeros, que la miran fijamente y susurran, directamente al despacho del director Gupta, donde es la última en llegar. Gupta les dice a todos que, aunque es consciente de que todos tienen representación legal, quiere que su oficina sea un espacio seguro, donde puedan revelar cualquier cosa que pueda ayudar a la escuela a entender la verdad detrás de los rumores. Cooper y Addy insisten en que no tienen nada más que decir, y entonces Gupta es llamada rápidamente a salir de su oficina. La policía está al teléfono. Gupta deja a Brownwing, Cooper, Addy y Natte en su despacho. Es la primera vez que los cuatro están en una habitación desde que se reunieron con el oficial Budapest la semana pasada. Hablan de lo irreal, de su situación y especulan que muchos más estudiantes que ellos cuatro tenían motivos para matar a Simon. Él había estado filtrando los secretos de la gente y arruinando sus vidas durante años. Cuando la directora Gupta regresa, Cooper le dice que los cuatro no le dirán nada más. Les hace saber que su puerta está siempre abierta para ellos, pero ya se están marchando. Brownwing está ansiosa todo el día, hasta la medianoche, cuando Natte la llama por el teléfono desechable. Ha estado llamándola todas las noches desde el lunes, divulgando secretos sobre su dolorosa vida familiar o simplemente quedándose al teléfono con ella mientras ven películas simultáneamente. Antes de que empiecen a ver una película esta noche, Brownwing confiesa que le gustaría poder recordar más cosas sobre el día en que murió Simon. La angustia que la policía apenas haya prestado atención al asunto de los teléfonos móviles falsos colocados en las bolsas de todos. Brownwing desearía poder averiguar ella misma quién es el asesino, pero tiene que admitir que de los cuatro no conoce realmente a nadie, ni siquiera a Natte. Capítulo 13 El viernes por la tarde, Cooper visita a Noni en el hospital. Ha tenido un ataque al corazón, pero uno menor, y vuelve a sentirse como antes. Ella le pide que le ponga al corriente de la situación de Simon Kelleher y él le cuenta todo el lío que se ha montado en el colegio. La abuela de Cooper le consuela y le asegura que, aunque las cosas parecen malas ahora, siempre empeoran antes de mejorar. Insiste en que va a pagar los honorarios legales de Cooper con sus propios ahorros, está más que contenta de hacerlo. Noni le pregunta cómo van las cosas con Kelly, y Cooper le responde que ha estado actuando de forma pegajosa. Noni le dice que si Kelly no es la elegida, no pasa nada. Admite que se ha dado cuenta de que Cooper no parece feliz con Kelly, y le dice que no se deje atrapar en una situación injusta. Cuando Noni cambia de tema y manda a Cooper al pasillo a buscar a su hermano, a Cooper le preocupa que todo el mundo descubra que hay algo más en su historia, que ser acusado de esteroides. Cerca de la medianoche, Natty llega a casa después de una fiesta. Tras un tenso encuentro con su padre, que parece icterico y tembloroso y alude a que ha pasado el día bebiendo y alucinando, Nate se retira a su habitación y llama a Brownwing. Le pide, medio en broma, que se acerque a ver una película, y se da cuenta de que se lo está pensando antes de decidir que tendría demasiados problemas si les descubren. Los dos se quedan medio dormidos viendo la película, mientras Natty ignora una serie de mensajes de su frecuente ligue, Amber. Brownwing le dice a Nat que tiene que colgar, ya que su teléfono desechable está casi sin minutos. Natty promete conseguirle otro mañana. Capítulo 14 El sábado por la mañana, Aston intenta pensar en cosas para hacer, pero Addy está deprimida. Desde que tenía 14 años, sus fines de semana se han centrado en salir con Jake, y apenas recuerda que hacía para ocupar su tiempo antes de su relación. Addy le dice a Aston que deje de cuidarla y que se vaya a casa con su marido, Charlie. Aston le revela que ha pillado a su marido engañándola hace una semana. Addy intenta consolar a su hermana, aunque sabe que ella misma es infiel. Aston agradece a Addy su simpatía, pero admite que su matrimonio está acabado desde hace mucho tiempo, al menos emocionalmente. Habiendo revelado un secreto a Addy, Aston le pide uno a cambio. Quiere saber por qué Addy mintió sobre su presencia en la enfermería el día de la muerte de Simon. Addy revela que no fue a la enfermería por ella misma, sino que fue a buscar Tylenol para Jake, pero no quiso decirlo delante de Aston porque no quería que su hermana la juzgara por ser el felpudo de Jake. Aston le dice a Addy que no es un felpudo y la consuela mientras rompe a llorar por el estrés de todo lo ocurrido. Addy y Aston alquilan bicicletas y salen a pasar una tarde en bicicleta. Cooper envía un mensaje de texto a Addy para preguntarle si va a asistir a una gran fiesta esta noche, pero Addy dice que no. Cooper intenta persuadirla para que vaya con sus amigos, pero Addy se siente sorprendentemente agradecida por no tener que ir a otra de las fiestas de los amigos de Jake y estar sometida a su carácter controlador. El sábado por la mañana, Brownwin termina su carrera diaria y va a recoger a MAD a la biblioteca. Brownwin encuentra a su hermana en la cuarta planta utilizando uno de los ordenadores de la biblioteca para acceder al panel de administración de la aplicación About That original de Simon. Está utilizando un ordenador público para evitar ser rastreada. Ha descubierto que hay un archivo anterior con el nombre de Cooper, pero está encriptado. Además, ha rastreado el nombre de usuario de Simon en el sitio hasta una cuenta en el popular foro 4chan. MAD quiere volver a la biblioteca más tarde con un pendrive para recoger más información y cierra la sesión. De camino a la planta baja, le confiesa a Brownwin que hace un rato se topó con Simon en la biblioteca, cogió su tarjeta y, una vez que se fue, utilizó el historial de búsqueda del ordenador público para obtener la información del blog. De camino a casa, MAD y Brownwin se detienen en un barrio cercano. Nat ha dejado otro teléfono desechable para Brownwin en un buzón de una dirección cualquiera. MAD está al tanto de la comunicación clandestina de Brownwin con Nat y se burla de su hermana por estar enamorada. El sábado por la noche, Cooper llega a la fiesta de su amiga Olivia y se encuentra con que las cosas ya se han desordenado. La gente está vomitando en los rosales y un Jake borracho se acerca a Cooper e inmediatamente comienza a escoriarlo por defender a Addy, su exnovia puta, ante cualquiera que lo escuche. Jake revela que cuando estaba en el instituto, su madre engañó a su padre y el drama resultante destrozó a su familia. Luis, el amigo de Cooper, se acerca y le da una cerveza. Le pregunta si Cooper va a ir a casa de Simon mañana. Cooper está confuso y Luis le explica que la madre de Simon ha pedido a varios estudiantes que se acerquen y se lleven algo suyo para recordarlo antes de que sus padres empaquen sus cosas. Luis se da cuenta de que Cooper, por supuesto, no ha sido invitado. Olivia se acerca, rodeando la cintura de Luis con un brazo, y le pregunta a Cooper si ha visto la edición del domingo del periódico, que se ha publicado en internet esa misma noche. Hay un artículo sobre Simon y en él aparecen Brownwin, Cooper, Addy y Nat como personas de interés. Capítulo 15 Cuando Nat sale del colegio el lunes por la mañana, hay furgonetas de noticias aparcadas fuera. Han estado esperando a que sonara el último timbre. Su amigo Chad le aconseja que salga por la parte de atrás. Los periodistas han estado husmeando sobre Nate. Nate se acerca a Brownwin y Matt. Brownwin está asustada y no sabe si debe pasar por delante de los periodistas o esperar en la escuela hasta que todos se hayan ido. Nate se ofrece a llevar a Brownwin al centro comercial en su bicicleta. Matt puede recogerla más tarde. Una de las amigas de Brownwin le advierte que las cosas se verán mal si los pillan juntos, pero Brownwin se encoge de hombros. Mientras Nat y Brownwin se dirigen al aparcamiento, Nat tiene una sensación cálida en su interior, como si Brownwin le hubiera elegido. Nat los lleva al centro comercial por unos caminos secundarios que atraviesan el bosque, y cuando llegan Brownwin se lo agradece efusivamente. Nat se siente incapaz de controlar la atracción que siente por Brownwin y empieza a inclinarse para besarla cuando una furgoneta se detiene junto a ellos. Se separan solo para darse cuenta de que es un monovolumen normal y corriente, no un vehículo de noticias. Brownwin se da cuenta de que la gente les mira fijamente mientras avanzan por el centro comercial. Brownwin admite que el hecho de que Nat no tenga un abogado la pone nerviosa. Le sugiere a Nat que busque en una organización llamada, hasta que se demuestre, un grupo legal gratuito cercano. Nat se muestra reticente, pero Brownwin insiste en que no puede quedarse esperando, que le van a encasquetar. Nat le dice duramente a Brownwin que se ocupe de sus propios asuntos antes de darse cuenta de que MAD ha llegado. Nat se preocupa por haber arruinado todo y se levanta para marcharse. Está casi en la puerta cuando Brownwin le tira de la chaqueta y le da un abrazo y un beso en la mejilla. Le pide a Nat que no se enfade con ella, no puede superar todo esto si no tiene a Nat para hablar. La narración cambia a la perspectiva de Addy y salta a la mañana del martes. Ella y Cooper no tuvieron tanta suerte como Nat y Brownwin a la hora de esquivar las cámaras, y ambos acabaron en las noticias de la noche. Esta mañana, por suerte, no hay tantas furgonetas. En medio de una de sus clases, Addy va al baño, donde oye a otra chica llorar. La reconoce como Yana por las botas de combate negras y le pregunta si necesita algo. Yana le dice a Addy que se vaya, pero Addy le dice a Yana lo mucho que siente su pérdida y Yana se ablanda, abriendo lentamente la puerta de su retrete. Yana señala que Addy nunca ha hablado realmente con ella antes. Addy admite que era su novio, no ella, quien era el popular, y la propia Addy es bastante despistada socialmente. Addy le pregunta a Yana si tiene alguien con quien hablar. Cuando Yana dice que no, Addy se ofrece escucharla si alguna vez necesita algo. Vuelve a la clase, pero pronto suena el timbre del almuerzo, lo que indica el nuevo momento del día que menos le gusta a Addy. Cuando Addy se dirige a la cafetería, siente que alguien le tira del brazo y se gira para ver a Brownwing, que le pregunta si quiere almorzar con ella, Mav, Katie y Yumiko. Addy acepta. Es mejor que esconderse en la biblioteca. Después de las clases, no hay furgonetas de noticias en la puerta. Addy va en bicicleta a un centro comercial cercano y entra en una peluquería genérica, donde pide a una de las peluqueras que aceptan visitas sin cita previa que le corte todo el pelo. El estilista sugiere un cambio menos drástico, pero Addy coge las tijeras y se corta un trozo de pelo hasta por encima de las orejas, y luego ordena al estilista que lo arregle. Capítulo 16 El viernes por la noche, Brownwing y Mav se sientan juntas en la cama de Brownwing y cuentan los minutos que faltan para que se emita un segmento sobre el asesinato de Simon en el programa nacional de Mikhail Powers, una popular personalidad de las noticias. Brownwing y su familia no han hablado con nadie afiliado al programa, a pesar de las numerosas peticiones, por lo que sabe Brownwing, tampoco lo ha hecho nadie más de la escuela. Mientras Brownwing espera ansiosamente, Mav revisa los hilos de 4chan en busca de publicaciones con el nombre de usuario de Simon, y pronto encuentra un hilo violento que celebra a un reciente tirador de la escuela, y se da cuenta de que Simon ha publicado en él. Brownwing se sorprende, pero Mav insiste en que Internet está lleno de gente rara, y se pregunta si es posible que Simon haya hecho algunos enemigos en estos extraños foros. Los padres de Brownwing la llaman abajo para que toda la familia pueda ver el programa juntos. Cuando empieza el programa, Brownwing siente que se le hace un nudo en el estómago. Mikhail Powers hace un perfil de cada uno de los 4 de Bayview, y Mav está preocupada por lo descontextualizadas y rudimentarias que son las presentaciones de Powers sobre Brownwing, Cooper, Addie y Nate. El único momento de alivio llega cuando Powers entrevista a un abogado de Until Proven, Ellie Kleinfelter, que sugiere que el estrecho enfoque de la investigación en los 4 de Bayview es irresponsable. Esa noche, al teléfono con Nate, Brownwing se pregunta en voz alta sobre la posibilidad de obtener una segunda opinión de Ellie Kleinfelter, pero Nate no quiere hablar de la investigación. Le pregunta a Brownwing si alguna vez va a venir a pasar el rato con él en persona. Brownwing se muestra reacia y expresa su temor a acostarse con Nate. Nate insiste en que no está tratando de acostarse con ella, solo quiere pasar tiempo con ella. Brownwing dice que intentará resolver algo pronto. El sábado por la tarde, Cooper va a casa de Kelly para romper con ella. Ella intenta que se quede con ella, insistiendo en que no le importa la investigación y que le apoya pase lo que pase. Ni siquiera le importa lo que se está publicando en el nuevo blog About This, incluyendo un post de esa misma mañana que sugería que los antiguos posts de Simon contenían pistas interesantes sobre los 4 de Bayview. Kelly le pregunta a Cooper si está rompiendo con ella porque se enrolló con Nate solo unas semanas antes de que ambos empezaran a salir el año anterior. Cooper no parece afectado por esta nueva revelación y Kelly le acusa de no preocuparse por ella y de quererla solo como el accesorio adecuado para la temporada de exploración. Ella le acusa de usar esteroides, una afirmación que él niega con vehemencia antes de levantarse para marcharse. Capítulo 17 El lunes por la tarde, Addy reflexiona sobre cómo ella y Brownwing son esencialmente parias tanto en la escuela como en la cobertura mediática de los 4 de Bayview. Mientras tanto, todo el mundo en internet está embelezado con Cooper y Nate, y los chicos tampoco son condenados al ostracismo en la escuela. Durante el almuerzo, Addy se desplaza obsesivamente en su teléfono, leyendo la cobertura de la investigación y tratando de compartirla con Brownwing y Jana, que han estado tratando de evitar la cobertura. En la clase de ciencias, el profesor de Addy cambia a los compañeros de laboratorio de todos. Addy termina con TJ, y aunque las cosas son incómodas al principio, rápidamente se ponen a trabajar. TJ elogia el espectacular corte de pelo de Addy y comenta lo divertida que es. Después de la clase, Jake la sigue fuera del aula. Le pregunta si está bien y ella le dice que no. Él ofrece hablar algún día, si quiere, y ella acepta sin dudarlo. Esa tarde, Nate y Brownwing se dirigen a un pequeño afloramiento rocoso en el bosque cerca de la casa de Nate. Aunque es un destino para beber, drogarse y ligar, Nate sabe que Brownwing no puede estar al tanto de la mala reputación del lugar. Brownwing revela que ha hablado con Ellie Kleinfelter. No le contó nada sobre ella, pero consiguió que aceptara investigar más la extraña presencia de Simon en Internet. Kleinfelter también mencionó que el momento del accidente de coche durante la detención era sospechoso. Cree que el accidente fue planeado como una distracción para que alguien pudiera colarse en la habitación e inculpar a los cuatro estudiantes. Nate no se cree las teorías de Ellie, pero Brownwing realmente no cree que nadie en la sala haya asesinado a Simon. Ha llegado a conocer mejor a Addy y no cree que sea capaz de cometer actos violentos, como tampoco lo cree Cooper. Nate señala que cualquiera podría ser capaz de cualquier cosa. Los dos prometen en broma no asesinar al otro, y entonces Nate besa bruscamente a Brownwing. Los dos se besan durante un rato hasta que Brownwing se aparta. Mab le envía mensajes de texto repetidamente. Cuando Brownwing mira su teléfono, ve que su abogado le ha dicho a su madre que la policía quiere que vaya a la comisaría para un nuevo interrogatorio. Brownwing envía un mensaje de texto a Mab para que la recoja en casa de Nate, y ella y Nat se dirigen a través del bosque de vuelta a casa de Nat. Mientras caminan por el patio de Nate, Brownwing observa que hay alguien en la puerta principal. A Nat le preocupa brevemente que sea un reportero, pero una mirada más cercana revela que es la madre de Nate. Capítulo 18 La narración cambia al punto de vista de Brownwing. Apenas unos segundos después de que Nate reconozca a su madre en la puerta principal, Mab se detiene. Brownwing se apresura a subir al coche de Mab. Cuando Mab le pregunta quién es la mujer que está en la puerta y Brownwing le dice que es la madre de Nate, ella se siente confundida. Amas habían oído por el rumor hace años que la madre de Nate había muerto en un accidente de coche. Mab deja a Brownwing en la comisaría y cuando entra, su madre, su abogada Robin y el detective Mendoza están sentados en una mesa. Ni Addy ni Cooper están allí y Brownwing siente un destello de ansiedad al darse cuenta de que los investigadores se están centrando solo en ella. El detective le pregunta a Brownwing si es consciente de que Simon tenía un sitio web complementario para About That en el que recopilaba mensajes más largos. Robin le dice al detective que Brownwing no responderá a ninguna pregunta hasta que sepa por qué está aquí y el detective empuja un ordenador portátil hacia Brownwing, pidiéndole que determine si un post que aparece le resulta familiar. Cuando Brownwing acerca el portátil, ya sabe lo que está a punto de leer y desearía haber dicho algo al respecto antes. El post revela que, al final del curso pasado, Mab asistió a una fiesta en la que se emborrachó y ligó con un jugador de baloncesto del equipo universitario, antes de vomitar en la lavadora del anfitrión. Mientras los adultos discuten el post, la madre de Brownwing se enfada y exige saber qué pretenden los detectives al meterlo en el asunto. El detective le pregunta directamente a Brownwing si está resentida con Simon por su revelación del bochorno de Mab en la fiesta y su reticencia a participar en la escena social del colegio desde entonces. Robin afirma que Brownwing no tiene comentarios, pero Mendoza insiste en que si los tiene, o al menos los tenía, antes de revelar que el historial del correo incluye un comentario violento dejado por Brownwing que dice, Vete a la mierda y muérete, Simon. Esa tarde, Addy va en bicicleta hasta la casa de Jake y llama al timbre. Él la recibe y se sientan en el salón. Jake le pregunta sobre la investigación, pero Addy no quiere hablar de ello y desvía su pregunta, afirmando que las cosas se han vuelto tan tópicas que ha pillado a uno de los detectives comiendo donuts. Addy dice que los detectives deberían investigar al propio Simon y a los muchos otros que querían que le ocurrieran cosas malas como resultado de About That. Sabiendo que Jake y Simon eran amigos cuando eran pequeños, Addy intenta preguntar cómo era Simon de pequeño, pero Jake acusa a Addy de utilizarlo para su propia pequeña investigación y dice que no la invitó para que pudieran discutir. Addy le pregunta a Jake por qué la ha invitado y afirma que merece saber lo que está pasando. Addy le pregunta a Jake si alguna vez era capaz de perdonarla, aunque admite que ni siquiera está segura de qué tipo de perdón quiere de Jake. Él responde que nunca podrá perdonarla. Addy se siente abrumada por la ira. Momentos después, mientras se aleja pedaleando en su bicicleta, se felicita por haber tomado el control de la situación y por negarse a permitir que Jake sea el árbitro de sus propios sentimientos. El lunes por la tarde, Cooper se lamenta de que su vida se haya convertido en un circo mediático. Las furgonetas de los medios de comunicación están fuera de su casa con mucha frecuencia y ya ni siquiera entra en internet por miedo a encontrar artículos calumniosos sobre él. Sin embargo, más extraña que toda la atención negativa es la atención positiva. Los clips de paparazzi de los cuatro de Bayview se hacen virales en YouTube, rehechos como vídeos musicales, y el hermano pequeño de Cooper ha descubierto una página de fans en Facebook sobre Cooper con más de 50.000 likes. Cooper se dirige a encontrarse con Luis en el gimnasio y se sorprende y se enfada cuando un periodista le aborda en la puerta. Después de su entrenamiento, Cooper está nervioso por salir del edificio de nuevo. Luis ofrece a vestirse con la ropa de Cooper y salir primero, atrayendo a los reporteros para que Cooper pueda salir con seguridad. Los chicos intercambian la ropa y las llaves del coche, y Cooper se sorprende gratamente cuando el plan funciona. Cooper, entusiasmado por la sensación de libertad, se dirige al centro de San Diego y aparca frente a un costoso condominio. Sale del coche y entra en el edificio, sube en ascensor hasta el último piso y llama a la puerta del ático. Un hombre llamado Chris abre la puerta y envuelve a Cooper en un beso. Cooper siente que el mundo se desvanece mientras se relaja en el abrazo de Chris. Capítulo 19 El lunes por la tarde, Nat escucha a su madre y a su padre hablar en la habitación de al lado mientras se pregunta qué puede decirle a Brownwin para enmendar el hecho de haberle permitido creer que su madre estaba muerta. Sin embargo, no puede decidir qué decir y guarda el teléfono. La madre de Nat entra en la habitación, se disculpa por haberle abandonado y le dice que lleva tres meses sobria. En cuanto vio las noticias, empezó a pasar por la casa, pero Nat nunca estaba en ella. Nat señala la casa en ruinas y le pregunta a su madre si pasaría algún tiempo aquí si estuviera en su lugar. La madre de Nat se disculpa por haber dejado a Nat con su padre. Admite que esperaba que él diera un paso adelante en su ausencia, pero ahora ve que no lo ha hecho. Le dice a Nat que no espera que la perdone, pero le ofrece el hecho de que está sobria y toma la medicación adecuada por primera vez en su vida. Le dice a Nat que se merece más de lo que ha conseguido en la vida. Nat la rechaza bruscamente, diciéndole que se vaya y que le envíe una postal alguna vez. Ella le ruega que le ayude o que al menos le lleve a cenar. Nat le dice que si le deja un número de teléfono, podría llamarla y luego sale de la casa de golpe. Nat conduce su motocicleta sin rumbo. Cuando se detiene a repostar, considera la posibilidad de llamar a Brownwing, pero aún no tiene idea de qué decir. Conduce hacia el desierto, acercándose cada vez más al camping de Joshua Tree, el único lugar al que él y sus padres han ido de vacaciones. Es medianoche cuando Nat finalmente regresa a Baybieu. Hay un texto en su teléfono que le notifica de una fiesta que se celebra esa noche y decide pasar por allí. No es una fiesta del Instituto Baybieu y Nat disfruta de un poco de anonimato hasta que dos chicas le reconocen del programa de Mikhail Powers. Nat dice que no era él el del programa, pero las chicas saben que está mintiendo. Le dicen que creen que es inocente y que, la chica de las gafas, Brownwing, es culpable. Las chicas le ofrecen a Nat de ácido, pero él lo rechaza y abandona la fiesta. En el patio, su teléfono suena, es Brownwing y Nat siente un enorme alivio. La perspectiva cambia a Brownwing, que está nerviosa por haber colado a Nat en la casa. Sus padres ya están furiosos con ella y la han castigado por no haberles contado lo de la entrada del blog de Simon. Sin embargo, cuando recibe un mensaje de Nat diciéndole que le está esperando fuera, abre la puerta del sótano, asoma la cabeza y le hace señas para que entre. Aunque sus padres están tres pisos más arriba y duermen profundamente, ella se queda callada, temiendo que la oigan. Nat y ella se sientan juntos en el sofá y le pregunta por qué nunca le dijo la verdad sobre su madre. Nat afirma con resignación que la mentira sobre su madre era más fácil que enfrentarse a la verdad. Por no mencionar el hecho de que la creía a medias, seguro de que ella nunca volvería. Le promete a Brownwing que no le ha mentido en nada más, que realmente ha dejado de traficar con drogas y que no le ha hecho nada a Simon. Brownwing cría Nate y le pide que le hable de su madre. Hablan durante más de una hora y Nat le revela muchas historias sobre su infancia. Después de un rato, Brownwing empieza a cansarse. Nat cambia de tema y le dice a Brownwing que su madre pensó antes que Brownwing era su novia cuando los vio juntos. Brownwing le pregunta si eso estaría fuera de lugar, pero Nat insiste en que no sabe cómo estar con alguien como Brownwing. Brownwing insiste en que le gustaría intentarlo y confiesa sus verdaderos sentimientos por Nat. Empiezan a besarse, pero Nat se detiene y admite que tiene miedo de que le pillen los padres de Brownwing. Él sugiere que vean una película juntos. A Brownwing no le importa lo que hagan, piensa ella, siempre y cuando consiga estar envuelta alrededor de Nate el mayor tiempo posible. Capítulo 20 El martes por la noche, Cooper está cenando con su familia. Cuando su padre le pregunta qué ha hecho en su noche libre, Cooper se imagina lo que pasaría si le contara a su padre la verdad sobre Chris. Se imagina la cabeza de su padre explotando literalmente. Sabe que no puede decirle a su padre la verdad sobre su homosexualidad, a pesar de haberse dado cuenta de que está profundamente enamorado de Chris, la única que ha hecho que Cooper se sienta como una persona real. Sin embargo, Cooper sabe que ser un jugador de béisbol abiertamente gay podría arruinar su carrera y la admisión podría arruinar la relación con su padre. El padre de Cooper le recuerda que tiene que someterse a una prueba de esteroides mañana. Desde el puesto póstumo de Simon, Cooper ha tenido que someterse a una prueba cada semana, a pesar de que nunca ha tocado los esteroides en su vida. Cooper reflexiona sobre cómo estaba seguro de que el secreto sobre él en About That estaría relacionado con su sexualidad, no con los deportes. La primavera pasada, creyó que Simon había descubierto que era gay e instó a uno de los amigos de Kelly a desinvitar a Simon de la fiesta posterior de su grupo. Cooper se arrepiente de haber actuado con crueldad porque no podía enfrentarse a lo que realmente era y lamenta que todo este tiempo después siga sin poder hacerlo. La narración cambia a la perspectiva de Nat, que está comiendo con su madre en un restaurante local y las cosas entre ellos son incómodas y tensas. Su madre intenta conversar sobre la escuela y las aficiones e intereses de Nat, pero éste se encoge de hombros ante cada intento de conexión que hace. Le pregunta a su madre si va a poder pagar la comida y su madre le informa de que ahora tiene un trabajo fijo a distancia. Se ofrece a ayudar a Nat y a su padre económicamente e incluso a ayudar a Nat a conseguir un abogado. A medida que avanza la comida y la madre de Nat habla con normalidad sobre su vida, Nat teme cada vez más que nunca sea capaz de mantenerse sobria, de tener un empleo y de estar cuerda. Se levanta y se va, incapaz de lidiar con su miedo y su dolor. En el aparcamiento, Nat se encuentra con Mikael Powers, que le ha estado esperando fuera. Nat se desentiende de Powers, a pesar de que éste le ofrece ayuda para que la opinión pública se ponga de su lado. Nat se sube a su moto y la pone en marcha, pasando por delante del equipo de Mikael Powers y saliendo del aparcamiento. Capítulo 21 El miércoles por la tarde, durante el almuerzo, Brownwin y Addy se sientan juntas y hablan de esmalte de uñas, una conversación inocua comparada con el tema de ayer, cuando hablaron de la visita de Brownwin a la policía, de la madre de Nat y del hecho de que Addy fue llamada a la comisaría para responder a más preguntas sobre los epinefrinas desaparecidas. Sin embargo, en medio de su sencilla y normal conversación, oyen a otros estudiantes hablar de que el equipo de filmación de Mikael Powers está en la entrada, entrevistando a cualquiera que quiera hablar con ellos. Cooper se acerca a saludar y Brownwin le pregunta en broma si ya ha entrevistado a Mikael Powers. Lea, una mesa más allá, interviene diciendo que los cuatro deberían dar entrevistas y declararse, el club de asesinos que todo el mundo cree que son. Mapp sale en defensa de su hermana, señalando que nadie está hablando del otro ángulo, de lo horrible que es About That en Bayview. Mapp sugiere a Lea que vaya a hablar con la prensa y les cuente el otro lado de la historia por una vez. Lea afirma bruscamente que tal vez lo haga antes de levantarse e irse. Mapp comienza a escribir furiosamente en su teléfono y le dice a Brownwin que está enviando los hilos de Simon, en cuatro chan al equipo de Mikael Powers. Ella ha estado leyendo los hilos durante días y está perturbada por la forma en que los carteles discuten los tiroteos escolares. Yana se enfada, agarra a Mapp de la muñeca y proclama que nadie conocía realmente a Simon antes de alejarse. Brownwin se pregunta brevemente por qué Yana sigue sentada con ellas cuando todas se limitan a recordar. Diariamente a Simon se le ocurre que tal vez Yana quiere escuchar conversaciones como la que acaban de tener. El viernes por la mañana, Adi está corriendo en la pista durante la gimnasia cuando Vanessa la hace tropezar intencionadamente. Vanessa finge intentar ayudar a Adi a levantarse, pero luego le susurra al oído que es una zorra en cuanto se acerca. El profesor de gimnasia de Adi se acerca y revisa sus raspones, luego le indica que se dirija a la enfermera con la ayuda de Yana. Sin embargo, Adi se dirige a los vestuarios en lugar de a la enfermería, insistiendo en que sólo necesita una ducha. Después de limpiarse, Adi se viste mientras Yana la ayuda a ponerse tiritas en el corte. Adi piensa que está recibiendo lo que se merece, tal y como quería Simon. Los secretos de todo el mundo salen a la luz. Yana dice en voz baja que, aunque Simon se pasó de la raya con About That, no era lo que todo el mundo creía que era. Cuando era él mismo, no habría querido el dolor o la humillación para Adi. Adi se dirige a la biblioteca y le pide a Yana que la cubra y le diga al profesor de gimnasia que todavía está en la enfermería. Yana sorprende a Adi preguntándole si quiere salir esta tarde. Adi acepta y Yana le pregunta si puede ir a casa de Adi después de las clases. Las dos hacen un plan y Adi se entusiasma con la idea de llevar a casa a una amiga como Yana después de años de tener sólo amigas, guapas, como Kelly. Yana llega a la casa de Adi poco después de la propia Adi. Las dos chicas hablan un rato con la madre de Adi antes de subir a ver Netflix. Mirando la habitación rosa de Adi, Yana le pregunta si echa de menos su vida de antes. Adi responde que a veces lo hace, pero que sabe que las cosas son mejores ahora que tiene amigos que se preocupan por ella. Yana pide algo de beber y Adi baja a buscar limonada para las dos. Cuando vuelve a subir, Yana está en la puerta con la mochila puesta, se queja de que no se siente bien y se va. Adi envía un mensaje de texto a Brownwin, quejándose de lo extraña que es la situación, y Brownwin le responde casi inmediatamente, ten cuidado, no me fío de ella. Capítulo 22 El domingo por la noche suena el teléfono del padre de Cooper. Este coge la llamada y después le informa de que el detective Chan quiere que Cooper vuelva a ir a la comisaría. Cooper está agitado. Hace tiempo que no le interrogan y empezaba a esperar que todo el asunto se acabara pronto. Después de la cena, Cooper y su padre van a la comisaría, donde la abogada de Cooper, Mary, y el detective Chan invitan a Cooper a la sala de interrogatorios. Mary pregunta si Cooper se siente cómodo teniendo a su padre en la sala. Aunque el padre de Cooper insiste en que debe estar allí, Mary sugiere que lo lleven solo si es necesario. En la sala de interrogatorios, el detective Chan saca un ordenador portátil y lo gira para mirar a Cooper. Le revela que se les escapó algo, en su análisis inicial de los archivos de Simon y que han recuperado una segunda entrada cifrada para Cooper. Cooper y su abogado se inclinan hacia adelante para leerla. Revela que Cooper está teniendo una aventura con un modelo de ropa interior alemán. El detective Chan le pregunta a Cooper si el rumor es cierto, pero Mary insiste en que no necesita responder. Chan señala que, debido a que el archivo fue sustituido por un rumor falso, parece que alguien accedió a los archivos de Simon, manipuló la última entrada y luego, se aseguró, de que Simon no estuviera cerca para corregirlo. El detective Chan afirma que Cooper es ahora una persona de interés más importante. Cooper está tan aturdido que no puede hablar. Aunque Mary afirma que revelar información sobre la orientación sexual viola los derechos de Cooper a la privacidad, Chan insiste en que Cooper revele todo lo que sabe sobre la entrada. Cooper sabe que quieren que confiese el asesinato de Simon, aunque el hecho de que Cooper haya matado a Simon no tiene ningún sentido lógico. Cooper sabe que aunque su abogado intente evitar que la información salga a la luz, pronto se filtrará. Se da cuenta de que tendrá que contarle la verdad a su padre. Chan se marcha y le dice a Cooper que van a hacer algunas indagaciones en los próximos días. Cooper sabe que planean hacerle la vida imposible hasta que ceda por la presión de la investigación. Mary insta a Cooper a que le cuente la verdad a su padre, que seguirá queriendo a Cooper, dice. Cooper piensa en privado que su padre ni siquiera le conoce. Cuando Cooper y su abogado salen de la habitación, el padre de Cooper le pregunta qué ocurrió dentro, pero Cooper desvía sus preguntas hasta el aparcamiento. Una vez dentro del coche, Cooper confiesa que necesita hablar con su padre sobre algo, pero sugiere que esperen hasta llegar a casa. De vuelta a la casa, Cooper cuenta la verdad a su madre, a su padre y a su noni, revelando lo que Simon iba a publicar sobre él. El padre de Cooper insiste en que tiene que ser una broma, pero Cooper le dice a su padre que no lo es. Capítulo 23 El lunes por la mañana, Addy llega a la escuela y encuentra coches de policía alineados en la fachada del Instituto Baydieu. Cooper, que parece no haber dormido durante días, aparta a Addy antes de la clase y le pregunta si pueden hablar en privado. La lleva al aparcamiento y le confiesa que es más que probable que la policía esté aquí para hacer preguntas sobre él. Quiere decirle a Addy por qué, antes de que todo se vaya al infierno. Cooper confiesa que es gay, y Addy está confundida al principio, pero luego se da cuenta de que la declaración tiene sentido. Era obvio que a Cooper nunca le gustó tanto Kelly. Cooper le dice a Addy que Simon había descubierto el hecho de que estaba viendo a alguien y que iba a publicar sobre ello, pero que luego lo cambió por una entrada falsa sobre el uso de esteroides. Cooper le dice a Addy que, debido al sospechoso cambio, la policía lo está investigando a fondo y que pronto toda la escuela lo sabrá. Addy insiste en que a ninguno de los amigos de Cooper le importará, pero Cooper le dice a Addy que sabe que eso no es cierto. Cooper añade que no puede dejar de pensar en todas las cosas raras, en las que Mav mencionó que se había metido Simon. Addy dice que Brownwing quiere que todos los cuatro de Bayview se reúnan y comparen notas. Addy informa a Cooper de que la madre de Nate está viva después de todo, y de que Brownwing dejó un comentario amenazante en un antiguo post de Simon. Cooper se muestra incrédulo y parece distraerse momentáneamente de sus propios problemas. Le dice a Addy que si los tres quieren planear una reunión, él se apunta. La policía de Bayview se instala en una sala de conferencias con un enlace y comienza a entrevistar a los estudiantes. A media mañana del martes, comienzan los susurros sobre la sexualidad de Cooper. Esa tarde, durante el almuerzo, Addy se sienta con Brownwing cuando Cooper entra en la cafetería. Un murmullo recorre la sala y alguien grita una fuerte burla. Cooper se queda paralizado en la puerta y otra persona le lanza un paquete de condones. Nate entra en la cafetería, ve lo que está pasando y llama a todos los que están en la cafetería, diciéndoles que se busquen la vida. Nate se acerca a la mesa de Addy y Brownwing y besa a Brownwing a la vista de todos. La cafetería estalla en gritos y gritos y Cooper se olvida momentáneamente. Addy corre hacia la puerta y agarra a Cooper del brazo, invitándolo a sentarse en su mesa con el resto del club de asesinos. Cooper sigue a Addy y se acomodan. Luis deserta de la mesa popular y se une a Cooper, Addy, Brownwing y Nate. Addy se alegra de que Cooper tenga algunos amigos de verdad de su antiguo grupo, aunque ella misma no los tenga. Capítulo 24 El jueves por la noche, después de la medianoche, Nate aparca su motocicleta frente a una casa en el barrio de Baybieu y Stats, a medio terminar, que todavía está en construcción. Brownwing se baja de la moto y luego ella y Nate caminan juntos hacia una de las casas. Nate encuentra una ventana abierta y se mete dentro. Brownwing le sigue torpemente y luego los dos se dirigen a la puerta principal para abrirla para Addy y Cooper. Todavía tienen cinco minutos hasta que lleguen los demás, Nat empuja a Brownwing contra la pared y la besa. Al cabo de uno o dos minutos, la puerta principal se abre con un chirrido y entra Addy, que se ha teñido el pelo de morado. Nat y Brownwing la llevan a un rincón de la sala de estar, donde se tumban en el suelo. Cooper no tarda en unirse a ellos, todos le preguntan cómo está y él admite que está viviendo una pesadilla. Su padre no quiere hablar con él, lo están destrozando. En internet y ninguno de los equipos que lo buscan devuelve las llamadas de su entrenador. Los demás expresan su simpatía, pero Cooper insiste en que vayan al grano. Brownwing lidera la discusión, esperando que todos puedan comparar notas y llegar al fondo de lo que realmente les está pasando. Señala que alguien les colocó los teléfonos para que estuvieran todos en la misma habitación. Mientras tanto, Simon estaba metido en cosas espeluznantes en internet y potencialmente había enfadado a alguien desde allí. Addy añade que Jana le dijo que Simon odiaba ser un extraño y que sentía una atracción por Kelly. Los demás admiten que Kelly podría ser un hilo conductor, pero que no tenía ningún motivo. Lea y otros estudiantes de la escuela que se habían visto perjudicados por los rumores de Simon, tenían razones más serias para querer que le ocurriera algo malo. Brownwing insiste en que está más interesada en Jana, que ha estado pasando tiempo con ella y con Addy. Los detalles de todos los posts de About This han sido muy precisos, así que tienen que haber sido escritos por alguien que tiene acceso a cada uno de ellos. Addy admite que Jana ha estado nerviosa últimamente y que no parecía muy unida a Simon justo antes de que muriera. Brownwing vuelve a mencionar el accidente de coche. Cooper recuerda que uno de los coches era un camarón rojo y se ofrece a Keluiz, cuyo hermano trabaja en un taller de reparación de coches en el centro, lo investigue. Aunque la conversación no llega a ningún sitio concreto, Nate señala que le llaman la atención dos cosas mientras él y los otros miembros de los cuatro de Bayview hablan. Le gustan mucho todos ellos y sabe con certeza que ninguno de ellos es responsable de la muerte de Simon. La narración cambia a la perspectiva de Brownwing. El viernes por la noche, ella y su familia se sientan a ver Mikhail Powers investiga al comenzar el programa. Le llama la atención el cambio de tono de Powers. Exclama a la policía por revelar información personal sobre los cuatro de Bayview y por llevar su investigación demasiado lejos. Brownwing sabe que el propio Mikhail Powers es Kate y que los medios de comunicación lo sacaron a la luz cuando Brownwing aún estaba en el instituto. Se da cuenta de que ahora tiene una inversión personal en el caso y que de repente le da la vuelta a su reportaje para que la policía de Bayview sea la incompetente y torpe de los malos. Eli Klienfelter hace una aparición en el programa y se pregunta en voz alta por qué nadie mira al profesor, el señor Avery. Lo más sorprendente es que Mikhail Powers emite entrevistas con estudiantes perjudicados por las publicaciones de Simon y luego muestra capturas de pantalla de los hilos de discusión violentos de cuatro channels que Simon contribuyó. En una publicación, instó a los tiradores de la escuela a sorprenderle cuando eliminen a un grupo de lemmings gilipollas. Durante los días siguientes, Brownwing se da cuenta del gran impacto que ha tenido en la investigación el último episodio de Mikhail Powers Investigates. El tono de la cobertura mediática del caso cambia. Alguien inicia una petición en línea en Change.org para que se abandone la investigación. Las grandes ligas de béisbol y las universidades locales se calientan, en línea y en la prensa sobre si discriminan a los jugadores homosexuales. El lunes, la gente vuelve a hablar con Brownwing, incluso su antiguo amor, Evan. El viernes por la noche, Brownwing y Nat se quedan hasta tarde coqueteando por teléfono. El sábado por la mañana, Brownwing se acuesta un poco más tarde de lo habitual y se prepara para salir a correr. Mientras se abrocha los zapatos, llaman a la puerta y se da la vuelta para ver a Mav de pie en la puerta, pálida y enferma. Brownwing teme que le ocurra algo, pero Mav le hace señas para que vaya. En el salón, la televisión está encendida. La pantalla muestra a Nat, esposado, siendo conducido fuera de su casa. En la parte inferior de la pantalla aparecen las palabras, arresto en el caso de asesinato de Simon Kelleher. Capítulo 25 Brownwing mira fijamente las noticias, incapaz de procesar lo que está sucediendo. Las noticias no ofrecen ninguna información sobre el motivo de la detención de Nat, aparte del hecho de que nuevas pruebas dejan claro que Nat es el asesino. Mientras Brownwing ve las imágenes de Nat siendo conducido a un coche de policía, piensa que tiene un aspecto diferente del Nat que ella conoce, el Nat que ella cree que es el verdadero Nat. Mav se pregunta que ha encontrado la policía para pensar que Nat es culpable, pero Brownwing apenas puede pensar con claridad. Sin embargo, cuando en las noticias ponen imágenes de Mikael Powers Investigates, a Brownwing se le ocurre una idea, coge su teléfono, busca en internet el número de Ellie Kleinfelter y le llama. Él contesta al primer timbrazo y le ruega que se encargue del caso de Nat. Ellie le dice que, aunque está interesado, tiene una carga de trabajo imposible y Brownwing empieza a rogarle a Ellie que se ocupe del caso, descargando las historias desgarradoras de la infancia de Nat. Ellie acepta reunirse con Brownwing y la madre de Nat a las 10 de la mañana siguiente. Brownwing cuelga, coge las llaves del coche de sus padres y le pide a Mav que la acompañe a buscar a la madre de Nat. Cuando las chicas se suben al coche y empiezan a conducir hacia la comisaría, Brownwing se da cuenta de que su teléfono se llena de mensajes de texto, llamadas y otras notificaciones de las redes sociales, pero las ignora todas. La madre de Nat no está en la comisaría, así que las chicas vuelven al coche. Mav conduce mientras Brownwing llama a Abby, que acusa al departamento de policía de jugar a las sillas musicales con él. Cuando Mav y Brownwing vuelven a entrar en el coche, el césped está lleno de periodistas que le ponen micrófonos en la cara a Brownwing y le hacen preguntas sobre su relación con Nate. Mav y Brownwing se abren paso hacia el interior, donde les esperan sus padres. La madre de Brownwing exige saber qué pasa entre ella y Nate, y Brownwing, recordando lo doloroso que ha sido todo desde que empezó a ocultar cosas a sus padres, decide contárselo todo. Brownwing se disculpa por haberle ocultado la relación a su madre, pero insiste en que Nate es inocente y que debe trabajar para conectar a la señora McCauley y a Ellie. La madre de Brownwing está de acuerdo en dejar que Brownwing haga lo que tenga que hacer. Mientras Brownwing se dirige al piso de arriba, suena su teléfono y la señora McCauley está al otro lado. La narración cambia a la perspectiva de Cooper. El sábado por la tarde, Cooper acaba de jugar un partido de exhibición, lo hizo bien, e incluso un cazatalentos de Cal State se acercó a él después. El entrenador de Cooper ha empezado a recibir noticias de los equipos, pero Cooper sospecha que se trata más de un movimiento de relaciones públicas que de un interés genuino. Solo Cal State sigue hablando de ofrecerle una beca. Mientras Cooper y Luis se dirigen al coche después del partido, Cooper esquiva las preguntas de los periodistas, como de costumbre, hasta que uno de ellos le pregunta qué piensa sobre el arresto de Nate. Mientras los chicos se meten en el coche del padre de Cooper, Luis comenta que Cooper se ha librado, por fin. Luis admite que siempre pensó que Nate era el responsable. Después de que Cooper y su padre dejen a Luis en su casa, se quedan solos en el coche. Cooper intenta hablar con su padre sobre Cal State, pero éste insiste en que Cal State no es ni siquiera un equipo de los 10 mejores. Cuando entran en su calle y ven a los periodistas, el padre de Cooper le dice a su hijo que espera que su elección haya valido la pena. Dentro, el padre de Cooper enciende la televisión mientras Cooper habla con su noni en la cocina. Ella le recuerda a Cooper que las cosas siempre empeoran antes de mejorar, y le sugiere que traiga a Chris a cenar alguna vez. Pronto, el teléfono de Cooper suena, es Brownwing. Le dice que está intentando organizar una reunión entre la madre de Nate y Ellie Kleinfelter, y quiere saber si Cooper ha hablado alguna vez con Luis sobre el camarón rojo. Cooper dice que no ha oído nada, pero promete hablar con él pronto. Cuando Cooper cuelga, sus sentimientos de alivio se mezclan con los de preocupación por Ned. Capítulo 26 El domingo por la mañana, Brownwing llega a las oficinas de Untill Proven con su madre y la señora Macauley. La oficina está ocupada, mal amueblada y con poco personal. Ellie le explica rápidamente que, aunque no puede hacerse cargo del caso, está dispuesto a escuchar lo que la señora Macauley tiene que decir y ayudar a asesorarla. La señora Macauley le cuenta lo que le han dicho. La escuela recibió una llamada de una fuente anónima diciendo que Nate tenía drogas en su taquilla. Cuando quitaron su candado para comprobarlo, no encontraron drogas, pero sí una bolsa que contenía la botella de agua de Simon, la epinefrina y todas las epinefrinas que faltaban en la enfermería. Brownwing said que, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se les ha interrogado sobre los bolígrafos en el último mes, Nate, aunque sea culpable, nunca sería tan estúpido como para dejarlos en su taquilla. La señora Macauley continúa. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Nat el sábado por la mañana, y en el armario de Nat encontraron un ordenador con acceso al blog About This. La señora Macauley dice que Nat no sabe cómo llegaron las pruebas a su taquilla o a su casa. Además, la casa, al estar tan deteriorada, suele estar sin cerrar. Ellie anota todo esto con interés, pero cuando la señora Macauley menciona que el fiscal del distrito quiere trasladar a Nate del centro de menores a una prisión normal, Ellie se sienta como un rayo y replica que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que ocurra algo así. Al repasar lo que la señora Macauley le acaba de decir, Ellie se da cuenta de que tiene que hacerse cargo del caso, aunque no tenga tiempo. Brownwin se siente muy aliviada y trata de hablar sobre el camarón, pero Ellie la detiene diciendo que sería un conflicto de intereses por su parte hablar con otras personas, representadas en el caso. Le dice a Brownwin y a su madre que se vayan para que él pueda ocuparse de los asuntos de la señora Macauley, y ella se levanta para ir, pero le preocupa que si Ellie no sabe ni la mitad de lo que ella, Addie, Cooper y Ned saben, no podrá ayudar a Nat a limpiar su nombre. El lunes, Addie se sorprende al darse cuenta de que no hay furgonetas ni equipos de cámara siguiéndola a ella o a su familia. Las cosas son extrañamente normales cuando Addie, su madre y Aston se sientan a cenar. Sin embargo, la madre de Addie se niega a comer, ya que está haciendo una limpieza. Mientras Addie mira a su madre con los labios hinchados, el pelo rubio teñido y el vestido ceñido se compadece de ella. Al cabo de un minuto, suena el timbre de la puerta. Aston se levanta para contestar y ve a TJ de pie en la puerta. Se ha llevado por error el libro de Addie después de ciencias y se lo devuelve para que pueda estudiar para él. Examen de mañana. TJ se presenta a la madre de Addie y le pregunta si quiere estudiar. Addie dice que no puede. Después de que TJ se va, la madre de Addie se siente decepcionada con Addie por ser tan grosera con un chico tan guapo, señala que ningún otro chico está llamando a la puerta de Addie. Addie insiste en que no está buscando otro novio, pero su madre dice que es hora de que siga adelante. Ella y Jake rompieron hace años. Le advierte a Addie que si no sale con alguien, acabará en una estantería. Cuando Addie insiste en que no necesita un hombre para ser feliz, su madre señala que Addie ha sido miserable durante el último mes. Addie responde que ha sido miserable porque está siendo investigada por asesinato. La madre de Addie le advierte que, como no tiene material universitario, el instituto es su última oportunidad de encontrar un chico decente con un buen futuro, pero Aston la interrumpe. Suena el teléfono de Addie, es Brownwin, que parece haber estado llorando. Le pide a Addie que se pase más tarde esta noche para ayudarla con algo, también va a invitar a Cooper. Addie acepta rápidamente reunirse con ella y sale lo más rápido que puede, despidiéndose por encima del hombro y subiendo a su bicicleta. Cuando Brownwin responde a la puerta principal, tiene un aspecto terrible. Addie se siente mal porque el chico al que Brownwin ama está en la cárcel por asesinato. En el interior, Mav está con su portátil y Cooper está despatarrado en un sillón. Addie le pregunta a Brownwin si ha visto a Nate, pero esta le responde que Nathan no quiere que vaya a visitarlo a la cárcel. Brownwin cambia de tema, quiere terminar lo que empezaron y por fin dar sentido al asesinato de Simon. Quiere echar otro vistazo a las entradas de sobre esto, ya que la policía dice que las escribió Nat, por lo que cree que pueden revisarlas y encontrar irregularidades o cosas que Nathan nunca habría escrito. Mav abre el blog en su portátil y todos comienzan a leerlo. Cuando llegan a cierto post, Cooper señala una línea que dice que nunca ocurrió, un post fechado el 20 de octubre afirma que la investigación se está convirtiendo en un cliché tan grande que los cuatro de Bayview incluso pillaron a uno de los detectives comiendo un montón de donuts. Addie siente una frialdad que la invade, recuerda haberle contado este falso detalle a Jake semanas atrás. Capítulo 27. Es martes por la noche y Brownwin está en su habitación con Mav y Addie, trabajando en el caso. Después de enviarle a la señora Macauley un mensaje de texto con un enlace a la publicación de, acerca de esto, que ella, Addie y Cooper habían señalado como extraña, y el hecho de que Jake, de entre todas las personas, parece estar involucrado en su elaboración. La señora Macauley le responde para darle las gracias, pero también para pedirle a Brownwin que no se involucre más. Brownwin, Mav y Addie pegan notas adhesivas de colores en la pared, señalando los muchos detalles dispares del caso. Cooper llega para ayudar, no puede quedarse mucho tiempo, pero quería decirles a todos que el hermano de Luis puede haber encontrado el camarón rojo. Le entrega a Brownwin un papel con la matrícula y el número de teléfono en el reverso. Mientras los tres y Mav examinan la colección de datos aparentemente aleatorios en la pared, se frustran al ver que nada parece tener sentido. Cooper se va y Mav se levanta para barajar las notas adhesivas. Agrupa las notas con información sobre las personas que odian a Simon, pero mientras las chicas miran los nombres y los datos en la pared, todas tienen la sensación de que les falta algo. Brownwin averigua el nombre y el instituto del propietario del camarón. En lugar de entregarle la información a Ellie, que tal vez ya no le preste atención, decide localizar al propietario del coche por su cuenta. Brownwin entra en el aparcamiento del Instituto Eastland antes de que empiecen las clases y espera al camarón rojo. Baja la ventanilla y saluda al tipo que sale de su coche, que la reconoce de la investigación y le pregunta qué hace aquí. Ella le responde que está esperando a alguien, pero cuando el tipo le pregunta a quién, le confiesa que le está esperando a él, le menciona el accidente de coche del día de la muerte de Simon y le pregunta si puede darle alguna información. El tipo duda antes de presentarse como Sam Barrón. Confiesa que se ha estado preguntando si debería hablar sobre el accidente, por lo que sabe, no hizo nada ilegal. Él y uno de sus amigos aceptaron mil dólares cada uno de un estudiante de Bayview para montar un accidente de coche en el aparcamiento. Brownwin saca una foto de Jake en su teléfono y le pregunta si fue él quien le pagó. Sam responde con gravedad que le pagó el propio Simon Kelleher. Capítulo 28 El miércoles por la noche, Cooper y el resto del Club del Asesinato están en una cafetería del centro de San Diego. Chris, Mav y Aston también están allí. Addy pregunta por qué Brownwin ha elegido el lugar, que está un poco apartado, pero Brownwin insiste en que no hay ninguna razón especial. Cooper, que solo ha salido en público con Chris unas pocas veces, sigue luchando por saber cómo comportarse ahora que ha salido. Le da miedo ser cariñoso en público. Brownwin le entrega una carpeta con información sobre Simon. Estaba deprimido. Pagó a dos niños para que montaran un accidente. Tenía una personalidad online espeluznante. Se peleaba con Jana. Sentía algo por Kelly y solía ser amigo de Jake. Cooper añade que Simon borró el post original de Cooper sobre eso, pero Brownwin le corrige, afirmando que todavía no saben con seguridad que Simon fue quien lo hizo. El grupo pasa a una carpeta sobre Jake y cuando están añadiendo información sobre él, Aston habla para explicar que Jake es un fanático del control total que gobernó la vida de Addy durante años. Mientras Brownwin escribe esto, la puerta principal se abre y Ellie entra en la tienda. Pasa intencionadamente por delante del Club de Asesinos, pero cuando ve a la bella Aston, se detiene para presentarse. Le dice al resto del grupo que no puede hablar con ellos y se dirige al mostrador. Brownwin le pide a Aston que lleve la información de contacto de Sam Barrón a la barra, donde Ellie está pidiendo una bebida. Ella lo hace, pero vuelve con él sobre todavía en la mano, explicando que Ellie dijo que Sam ya le había llamado y que los chicos deberían ocuparse de sus asuntos. Cuando el grupo vuelve a los archivos que tienen delante, Chris habla. Señala que sería prácticamente imposible que alguien que no estuviera en la habitación hubiera matado a Simon. Si ninguno de los cuatro de Vaivieu o el señor Avery lo hicieron, solo queda el propio Simon. Chris señala las notas de la carpeta que indican que Simon estaba, según Jana, deprimido. Todos se dan cuenta de la posibilidad de que Simon se haya suicidado. Brownwin sigue esta línea de pensamiento. Simon quería ser el centro de todo, pero era enormemente impopular. Estaba obsesionado con causar un enorme y violento revuelo en la escuela y especula que tal vez inculparlos a todos por el asesinato era su versión de un tiroteo en la escuela. Chris vuelve a hablar. Si Jake no fue el asesino de Simon, debe ser su cómplice. Cooper se maravilla con Chris y Brownwin, los cerebros de esta operación. Addy protesta emocionalmente que Jake no trataría de hacerle daño ni a ninguno de ellos, y Aston les dice a todos los demás que los dos han tenido suficiente por esta noche. Recoge sus cosas para llevar a Addy a casa y ésta se disculpa por haberse emocionado. Mientras Addy y Aston se marchan, Mab se lamenta de que Addy tiene razón. Lo que su grupo está especulando suena un poco imposible. Chris señala una nota adhesiva más sobre Jana, sugiriendo que ella podría ser una forma de conseguir pruebas. Cuando Brownwin y Mab se marchan, Chris y Cooper terminan sus bebidas y recogen sus cosas para irse. Fuera de la cafetería, Cooper envuelve a Chris en un profundo abrazo y lo besa. Se disculpa por no haber sido más cariñoso, y los dos se cogen de la mano mientras caminan por la acera. En la cárcel, Nat reflexiona sobre lo mucho que está intentando hacerse invisible y mantener su mente alejada del mundo exterior y de la gente que hay en él, que es mejor que se olvide de que existe. Capítulo 29 El jueves por la noche, Addy está sentada en su casa, leyendo el blog About This y preguntándose si Jake podría ser realmente el responsable de ello. Recuerda un extraño detalle del día del asesinato de Simon, Jake se ofreció a llevarle la mochila a clase, aunque nunca antes había hecho algo así. Se pregunta si él puso el teléfono en su mochila entonces. Le asquea la idea de que Jake haya hecho algo horrible, que ella le haya llevado a ello y que haya estado fingiendo durante semanas. Addy ha intentado ponerse en contacto con Jana durante toda la semana, pero ésta ha estado evitando sus mensajes y llamadas. Addy finalmente ha decidido presentarse en casa de Jana. Cooper se ha ofrecido a llevarla y esperar en el coche, por si las cosas se ponen raras. En la casa de Jana, Addy llama al timbre. Cuando Jana responde, se ve miserable y espantosamente delgada. Su piel se ha llenado de ronchas. Deja entrar a Addy, pero le dice que no se siente bien. Addy pregunta si hay alguien más en casa. Jana responde que sus padres han salido a cenar y luego pregunta cuál es el motivo de Addy para venir. A pesar de que Brownwin ha instruido a Addy sobre lo que debe decir a Jana para sacarle información lenta y cuidadosamente, todo eso se va al traste. Addy envuelve a Addy en un gran abrazo. Addy comienza a llorar y le dice a Addy que las cosas se han vuelto masivamente jodidas. Addy y Addy se sientan en el sofá del salón y Addy abraza a Addy mientras ésta llora. Después de un rato, Addy pregunta si Simon se ha hecho esto a sí mismo. Jana, sorprendida, pregunta cómo lo ha averiguado Addy. Aunque Addy no debe decirle nada a Jana, le cuenta todo lo que los cuatro de Baibieu han averiguado. Cuando Addy termina de hablar, Jana se levanta y va a la otra habitación. A Addy le preocupa que Jana esté a punto de hacer algo drástico, pero Jana regresa con un montón de papeles. Se los entrega a Addy, llamándolos el manifiesto de Simon. Se supone que los papeles se enviarán a la policía dentro de un año, después de que todas las vidas de los cuatro de Baibieu estén completamente jodidas. El manifiesto, escrito por Simon, revela lo mucho que odiaba su vida y lo desesperado que estaba por largarse de ella, pero no irse en silencio. En lugar de comprar un arma y disparar en su escuela, como cualquier idiota en Estados Unidos, lo que no tendría suficiente impacto, Simon ha ideado un plan para que la gente siga hablando de su suicidio durante años. Addy levanta la vista de los periódicos, sorprendida, y le pregunta a Jana cómo ha llegado Simon a este punto. Jana revela que Simon estuvo deprimido durante un tiempo. Siempre pensó que debía recibir más respeto del que tenía, pero se volvió especialmente amargado en el último año. Jana especula que todo el tiempo que Simon pasó en espeluznantes foros de la web hizo que tuviera problemas para distinguir lo que era real. Su estado de ánimo se volvió volátil y desesperado, y empezó a hablar de suicidio y a utilizar la aplicación para inculpar a todos los que odiaba de su asesinato. Jana revela que Simon estaba enfadado con Bronwyn por haber hecho trampas para conseguir el título de mejor estudiante, un honor que le habría reportado a Simon la gloria. Estaba enfadado con Nate por haberse enrollado en secreto con Kelly. Estaba enfadado con Cooper después de que éste le pusiera en la lista negra de la fiesta posterior al baile de su grupo. En un principio, Simon había planeado que sólo esos tres fueran sus objetivos, pero luego Jake descubrió que Simon había manipulado los votos para que él estuviera en la corte del baile. Simon, por una vez, corría el riesgo de ser objeto de terribles chismes y dramas, por lo que decidió poner en marcha su plan. Había sabido lo de Addy y TJ, y utilizó el rumor para callar a Jake y meterlo en la operación. Simon necesitaba a alguien que mantuviera las cosas en marcha después de su muerte, y Jana se había negado. Jana revela que Simon y Jake estaban entusiasmados con la idea de trabajar juntos porque nadie se daría cuenta de lo que estaban haciendo, ya que no habían sido amigos durante años. Mientras Addy asimila toda esta información, siente que podría desmayarse y casi desea hacerlo. La comprensión de que Jake sabía lo de TJ desde hacía meses y que simplemente estaba esperando su momento. Para vengarse de ella, la asusta. Jana revela que mientras Jake seguía publicando en el nuevo blog about this, Jana instó a Jake a que dejara de hacerlo antes de que las cosas fueran demasiado lejos, pero él estaba cada vez más metido en el viaje de poder, de ver cómo los cuatro de Baidieu eran llevados a la comisaría cada vez que salían a la luz nuevas pruebas. Addy reprende a Jana por no contarle a nadie lo que estaba pasando, pero Jana revela que Jake la estaba chantajeando. Había grabado a Jana y a Simon en secreto durante una de sus reuniones del trío y editó el audio para que pareciera que todo era un plan materno de Jana. Jana revela que se suponía que iba a plantar todas las pruebas no a Ned, sino a Addy. La tarde en que estuvieron en casa de Addy se suponía que iba a plantar el portátil, pero no pudo obligarse a hacerlo después de que Addy empezara a ser tan amable con ella. Como último recurso, le echó todo a Ned. Fue fácil, porque él nunca guarda nada bajo llave. Cuando Addy pregunta por qué se cambió la entrada de Cooper, Jana revela que Jake hizo que Simon la cambiara, supuestamente para salvar la reputación de Cooper. Sin embargo, Jana cree que Jake lo hizo más bien por interés personal, ya que no quería que todos en la escuela supieran que su mejor amigo era gay. Mientras todo esto se hunde, Addy le ruega a Jana que diga la verdad. No puede dejar que Nate vaya a la cárcel por asesinato. Jana se lamenta de no tener más pruebas que el manifiesto. Le preocupa que incluso se acudiera a la policía. Ella misma estaría en problemas por complicidad. Revela que Jake le ha estado recordando todo lo que puede perder. En ese momento, suena el timbre de la puerta. Jana cree que Jake está aquí, ya que suele venir a burlarse de ella e intimidarla cuando sus padres no están en casa. Addy le dice a Jana que deje entrar a Jake y que le haga exactamente lo mismo que le hizo a Jana. Se ofrece esconderse en el comedor mientras Jana y Jake hablan, para grabar su conversación e incriminar a Jake. Addy, temblando, corre hacia el comedor mientras Jana abre la puerta. Ella pone en marcha la aplicación de grabación de voz en su teléfono y escucha a Jake diciéndole a Jana que tiene, que empezar a aparecer en la escuela y hacer que todo parezca normal. Mientras Jake y Jana discuten, el teléfono de Addy emite un pitido. Ha llegado un mensaje de texto de Cooper. Jake entra en el comedor y enciende las luces. Se enfurece al ver a Addy. Addy sale corriendo de la cocina de Jana por la puerta trasera, dirigiéndose al bosque que hay detrás de la casa de Jana. Corre y corre, pero acaba tropezando con la raíz de un árbol y se duerce el tobillo. Oye que Jake la persigue y se obliga a seguir corriendo a pesar del dolor del tobillo. Pronto, Jake la alcanza. Agarra a Addy, llamándola pequeña zorra y diciéndole que se lo ha buscado ella sola. Addy intenta escapar, pero Jake la empuja al suelo y le golpea la cabeza contra una roca, dejando a Addy con la visión en blanco. Addy puede oír a Jana en algún lugar del bosque, rogando que Jake se detenga, pero éste no la escucha y comienza a asfixiar a Addy. Addy busca desesperadamente algo con lo que golpear a Jake. Cuando mira su cara, ve la cruda furia en sus ojos y se pregunta cómo no lo vio venir. De repente, Jake vuela hacia atrás. Cooper ha acudido al rescate de Addy. Él estrecha a Addy en sus brazos y ella se relaja mientras las sirenas se acercan. Capítulo 30 El viernes por la tarde, un guardia se acerca a la celda de Nat. Nat se da cuenta de que ha ocurrido algo. El guardia le indica a Nat que le siga y le traiga sus cosas. Ellie está en el despacho del alcaide y le informa a Nat de que todo el asunto ha estallado. Nate es libre. Mientras Ellie informa a Nat del arresto de Jake y de la hospitalización de Addy, debido a una conmoción cerebral y a una fractura de cráneo, Nat se adormece al saber que tantas personas han sacrificado su salud y su seguridad para ayudarle. Cuando Nat sale del centro, encuentra a su madre y a Brownwin esperándole. Brownwin abraza a Nat. Por un momento, todo va bien, hasta que los periodistas empiezan a ponerle micrófonos en la cara. Ellie se encarga de los medios de comunicación mientras Nat contempla todo lo que Ellie le contó en su interior, sobre cómo Brownwin, Chris, Addy y Cooper trabajaron juntos para limpiar el nombre de Nate. Nat se siente inútil y abatido mientras él, Ellie, Brownwin y su madre se meten en un coche y se marchan. Mientras conducen por la autopista, Ellie habla con rapidez sobre cómo conseguir que se retiren los cargos por drogas de Nate y hacer una declaración a los medios de comunicación. Nate apenas puede asimilar nada. Brownwin pregunta si Nate está bien y él apenas puede mirar a los ojos. Le preocupa que sólo pueda decepcionarla. Aparta la mirada de Brownwin y le dice que sólo quiere ir a casa y dormir. Con el rabillo del ojo ve su cara de abatimiento y se da cuenta de que la está decepcionando justo a tiempo. Y que esto es lo primero que tiene sentido en mucho tiempo. El sábado por la mañana, Cooper baja a desayunar y se encuentra a Nonny leyendo un número de una revista de cotilleos con su cara en la portada. Es una imagen sincera de Cooper y Chris saliendo de la comisaría después de que Cooper declarara ante la policía. Cooper considera lo extraña y voluble que es la fama. Ha sido odiado y amado en el lapso de unas pocas semanas. El hermano pequeño de Cooper le cuenta que su página de fans en Facebook ha alcanzado los 100.000 me gusta, pero la abuela de Cooper espera que éste pueda volver a la vida normal. En la semana transcurrida desde la detención de Jake, se le han imputado numerosos cargos de agresión, obstrucción a la justicia y otros delitos. Está recluido en el mismo centro de detención del que salió Nate hace poco. Aunque esto es una especie de justicia poética, no le parece bien a Cooper que llora el hecho de que uno de sus mejores amigos se haya convertido en un monstruo. Jana, por su parte, coopera con la policía y recibirá un acuerdo de culpabilidad. Ella y Addison, uña y carne, aunque Cooper sigue teniendo sentimientos encontrados sobre la implicación de Jana en todo este asunto. El padre de Cooper entra en la cocina y empieza a hablarle de béisbol. Cooper ha recibido ofertas de becas de todos los cinco mejores equipos universitarios, excepto de LSO, y está entusiasmado con la idea de jugar al béisbol en la universidad, aunque cree que asistirá a Cal State, el único lugar que no rescindió su oferta cuando fue descubierto. Adi ha salido del hospital y se recupera bien físicamente. Sin embargo, el asunto emocional está tardando más en procesarse. Está enfadada con Jake y a la vez de luto por la persona que creía que era. Su corazón está tan herido como su cabeza al darse cuenta de que él la odiaba y la quería muerta. Adi ha estado recibiendo llamadas de TJ, quien sabe que quiere invitarla a salir, sin embargo, se lamenta de que no puede aceptarlo, debido a su accidentado pasado. Algunas cosas, reflexiona Adi, simplemente no pueden deshacerse. Aston y Ellie son prácticamente novios, y aunque son una pareja extraña, parece que se gustan de verdad. Después de recoger a Adi de su cita con el médico, Aston lleva a Adi a un complejo de apartamentos, ofreciéndole mostrarle algo, bueno, las chicas suben en ascensor hasta el tercer piso, donde Aston abre la puerta de una moderna habitación de dos dormitorios que ha alquilado. Invita a Adi a vivir con ella, será un nuevo comienzo para las dos. Adi acepta encantada. Brownwin, por su parte, solo ha concedido una entrevista a los medios de comunicación en la semana transcurrida desde que se reveló la verdad. Habló con Mikhail Powers después de que éste la emboscara a la puerta de su casa. Dijo que solo tenía una cosa que decir. Ante la cámara, reveló que los rumores sobre su engaño eran ciertos. Se disculpó por su error y prometió que nunca volvería a hacer algo así. Brownwin se dirige a casa de Nate, que la ha estado evitando toda la semana, pero finalmente ha accedido a dejarla pasar. Mientras se saludan, las cosas son incómodas y Nat dice que no tiene mucho tiempo. Tiene que ir a reunirse con el oficial López, que le está preparando un trabajo. Brownwin le dice a Nat que aún se preocupa por él, pero éste le responde que es hora de volver a la normalidad. Señala que ellos no son la normalidad del otro. Brownwin insiste en que esto no le importa, pero Nat dice que no ve el sentido de seguir una relación cuando sus vidas y futuros son tan diferentes. Brownwin acepta el rechazo de Nat y mantiene la calma hasta llegar a casa. Cuando llega a su habitación, se derrumba en la cama llorando. Mav entra a consolarla. Aunque no puede hacer desaparecer el dolor de Brownwin, dice, tiene algo emocionante que mostrarle. Mav saca su teléfono y navega hasta Twitter, donde la Universidad de Yale ha tuiteado. En respuesta a su entrevista con Mikael Powers, Errare su mano a arroba Brownwin rojas. Estamos deseando recibir tu solicitud. Epílogo, tres meses después. Estamos a mediados de febrero y Brownwin lleva tres meses saliendo con Iván. No está entusiasmada con su relación, apenas siente nada por él y sabe que romperán cuando ella vaya a la universidad. El mes que viene sabrá si ha entrado o no en Yale, pero en los últimos meses ha estado haciendo prácticas para Ellie y se ha dado cuenta de que una universidad no hace ni deshace su futuro. Brownwin sigue pensando mucho en el calvario por el que ha pasado y también en Simon. Se pregunta por su creencia de que se le debía algo que no consiguió. Aunque quiere pensar que esta línea de pensamiento está lejos de su propio cerebro, admite que el impulso que la llevó a engañar provino del mismo deseo. Sin embargo, está trabajando duro para no ser esa persona nunca más. Esta noche, Brownwin se dirige a tocar un solo de piano en la Sinfónica de San Diego como parte de su serie de conciertos, High School Spotlight. Kate está nerviosa mientras ella y Mav se preparan para salir y envía mensajes de texto con indicaciones de última hora a Kate, Yumiko, Addy y Cooper, que vendrá al concierto después de cenar con los padres de Chris. Cuando sale por la puerta, Brownwin se da cuenta de que ha olvidado invitar a Evan, pero no se inmuta por ello. En el concierto, Brownwin vuelca en su obra toda la emoción que ha sentido en los últimos meses y recibe una entusiasta ovación del público. Después de la actuación, se encuentra con sus amigos, que la halagan y le regalan flores. Aston y Ellie también están allí y la felicitan por lo bien que lo ha hecho. Addy mueve el cuello como si estuviera buscando a alguien, pero cuando Brownwin le pregunta qué pasa, ella insiste en que solo está admirando la lujosa decoración del edificio. Al cabo de un rato, Brownwin y su familia salen al exterior. Su padre va a buscar el coche mientras Mav, Brownwin y su madre esperan en la entrada. Brownwin se sorprende cuando una motocicleta se detiene de repente. Mav, al ver que Nat se acerca, apura a su madre para que se acerque al aparcamiento mientras Brownwin se queda clavada en el sitio. Brownwin saluda a Nate con frialdad, sin querer darle la satisfacción de saber lo mucho que ha estado suspirando por él. Se ponen al día por un momento y Nat revela que mientras su padre está de nuevo en rehabilitación, su madre sigue sobría y vive en Baybieu, cuidando de él. Nat admite que ha visto el solo de Brownwin y la felicita por su increíble trabajo. Brownwin pregunta por qué ha aparecido Nat y empieza a llorar. Nat admite que ha sido un idiota y se disculpa por haber permitido que el hecho de ser arrestado se le metiera en la cabeza y le convenciera de que la vida de Brownwin sería mejor sin él en ella. Nat revela que Addy le convenció para que viniera esta noche y le diera explicaciones a Brownwin. Brownwin se recompone y admite que lo que más le dolió de la pérdida de Nat no fue solo perder su conexión romántica, sino su profunda amistad. Brownwin le dice a Nat que el simple hecho de aparecer no arregla las cosas y Nat dice que lo entiende. Aún así, la invita a ver una película como Amigos y le confiesa que la echa de menos como un loco. Brownwin acepta ir, secretamente emocionada pero temiendo traicionar sus emociones ante Nate. Él le dice que la llamará a su teléfono desechable antes de apretar su mano en señal de despedida. Mientras Brownwin camina hacia el coche de sus padres, no puede dejar de sonreír. Se gira para mirar a Nat por última vez y ve que él tampoco puede dejar de sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!